Bueno, muy buenos días. Según ON, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada sobre derechos culturales. Me acompaña en la mesa Anorquiza, presidenta de Eusko y Cascuncha. Tenemos también a Euskia Ugarte, que es experta en producción y la responsable de este proyecto, que creo que luego, después de la presentación inicial, va a explicar un poquito más sobre el proyecto y sobre esta jornada. El Ayuntamiento de Pamplona y la Sociedad de Estudios Vasco y Cascuncha hemos firmado un convenio a cuatro años, retomando una colaboración histórica que había entre ambas instituciones. En él se ha plasmado nuestro deseo de desarrollar proyectos que generen conocimiento y propuestas de valor en la sociedad pamplonesa y también para la sociedad navarra. Para ello, en el convenio quedan recogidas las diversas formas de colaboración y una de ellas, seguramente la más importante o la principal, es la que conlleva la celebración anual de una jornada como esta, que estamos dando ahora mismo inicio. Así pues, anualmente y durante la vigencia del convenio, que esperemos sea renovado y por tanto se dilate muchos años más, se va a celebrar en Pamplona un evento en el que Eusko y Cascuncha presentará un proyecto, un programa que esté desarrollando en ese momento y que sea de interés para la ciudad. En el evento de este año, en esta jornada, que deseamos suponga una interesante aportación al entorno cultural de la ciudad, se va a presentar y debatir el programa emprendido por Eusko y Cascuncha sobre derechos culturales, políticas de participación y gobernanza. Y es que los derechos culturales son derechos que han permanecido en un segundo plano con respecto a otros, que por su naturaleza y por las problemáticas que los han circundado se han considerado más urgentes. Si se comparan, por ejemplo, con los derechos políticos, civiles, económicos o sociales, los derechos culturales son los menos desarrollados en el ámbito del derecho internacional sobre derechos humanos. De hecho, y aunque se encuentran recogidos en el artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, ha habido que esperar a la década de los 90 para encontrar proyectos que buscaran facilitar su aplicación. Dentro de nuestro ámbito, en Navarra, cabe señalar que en la Ley Foral 1-2019 de Derechos Culturales de Navarra, que es pionera, además, a nivel europeo, se trató precisamente de dar una respuesta audaz a una demanda presente en los últimos años en los debates internacionales sobre políticas culturales, haciendo que el paradigma de los derechos culturales constituya el nuevo marco que guíe todas las políticas culturales de Navarra. Sin embargo, somos conscientes de que la aplicación de los derechos culturales no resulta fácil y que las iniciativas prácticas registradas en este sentido son relativamente nuevas y todavía bastante escasas. Y, por otro lado, existe la duda o la pregunta ¿sabe realmente la ciudadanía que le asisten los derechos culturales? Y la segunda pregunta es ¿cómo se puede ejercer un derecho que no se conoce? El propósito de este proyecto y de esta jornada es precisamente responder a estas preguntas y también traer a nuestro ámbito foral el debate y el conocimiento de estos derechos que se producen a nivel internacional, así como realizar las aportaciones desde nuestra propia situación, partiendo del convencimiento de que reconocer y difundir los derechos culturales y garantizar su aplicación constituye un elemento fundamental de la vida democrática. Con este objetivo, contaremos en la jornada de hoy con personas expertas y experimentadas en el ámbito de los derechos culturales. Quiero agradecer a todos los ponentes, Nicolás Barbieri, Maider Maraña, María Camino Barnecilla, a Magoya Gurruchaga, Teresa Lecumberri y, por supuesto, a Oskía Hogarte, su participación en la jornada de hoy. Y, especialmente, quiero agradecer también a Oskoy Cascuncha y a su presidenta, o en la persona de su presidenta, Ana, la labor que hacen en defensa y promoción de la cultura. Termino ya deseando a todas las personas asistentes que esta jornada os proporcionen un conocimiento más profundo y nuevos puntos de vista en torno a lo que significan y pueden aportarnos los derechos culturales. Muchísimas gracias, Esquerri Cascuncha. Gracias, Esquerri Cascuncha. Gracias, Esquerri Cascuncha. En la cumbre de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que tuvo lugar en Bilbao en el 2015, se aprobó una declaración sobre cultura, derechos y ciudadanía que, en mi opinión, nos puede ayudar a enmarcar la labor que hoy emprendemos. Extraigo, de manera resumida, cinco ideas de esa Agenda 21 de la Cultura que alineo con las preguntas que sirven de enunciado a esta jornada. El primer enunciado es ¿qué es la cultura? Es la cristalización de valores, creencias, lenguas, conocimientos, artes y saberes con los que, individual o colectivamente, expresamos nuestra condición humana y el sentido que otorgamos a la existencia y a su desarrollo dinámico. Por otra parte, ¿para qué es la cultura? Para entender, interpretar y transformar la realidad, para empoderarnos del tiempo a fin de construir el futuro. ¿A quién pertenece la cultura? A todas las personas. Todas y todos somos portadoras de cultura y participamos, consciente o inconscientemente, en su elaboración. ¿Cuál es la importancia de los derechos culturales? El acceso y el provecho de los derechos culturales es esencial para el desarrollo de una ciudadanía sensible, formada y asertiva, con capacidad comprensiva y espíritu crítico. La cultura promueve la participación y el diálogo y, de ese modo, hace posible la convivencia en paz entre diferentes. ¿Cómo se organizan los derechos culturales? Siendo los derechos culturales parte integral de los derechos humanos. Las libertades culturales de los individuos y de las comunidades son tanto condición necesaria de las dinámicas democráticas como resultante de las mismas. No hay libertad sin cultura y no hay verdadera cultura sin libertad. No hay libertad sin libertad sin libertad. Euskoik askuntzak bultzatzen duen lanaren elburu bera partekatzen du proiektuak. Hau da, hogeita bat garren mendeak dakarkizkigun errealitate eta desafio berrietara egokitzea gure herria. Eginkizun zail, baina zirraragarrio horren gidari jarduteko, baditu gure erakundeak aldeko zenbait alderdi edo elementu. Lurralde guztietan diar du, lurralde guztietan lan egiten du, gaitasun handia du unibertsitatea erakunde publikoak, eragile sozialak eta gizarte zibila elkarlanean jartzeko alianzak ontzeko, eta badaki baita ere, sinergiak sortzen euskal gizarteko nortasun eta sentiberatasun mota ugarien artean. Gaur goizeko saioaren antolakuntzari dagokionean, lehenbiziko zatian Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Nikolas Barbieri jartungo da, eta eskubide kulturalaren esparrutiorikoa izango du izpide. Ondoren, baketikeko maider maraina izango dugurean, eskubide kulturalek ingurune digitaletan nositzen dituzten arazuen gainan arituz. Itzaldien ondoren, solazerako eta estabairarako tarte bat izango dugu. Eta atxeden aldiaren ondoren, maien gurua izango dugu, gaia eskubide kulturalak gauzatzeko bideak, eta parte hartzaleak aipatu bezalase Maria Kamino Barzenilla, Nafarroko gobernutik, Amagoia Gurrutxaga lan arteatik, eta Terexalekunberri Eketik, moderatzaile lanetan oskia ugarte. Ziur naiz, lagungarri izango zaigula jardun aldi hau, gaiari behar bezala ekiteko, eta lan emankor baten zimenduak jartzeko. Lan honeka halik eta herritar eta talde geien erakartzea, hori xeda gure naia. Eskerrik asko Maria, eta eskerrik asko guztioi. Bueno, ba egunon, ongi etorriak eta mila eskerre emene goteagatik, parte hartzen duzuen guztioi, modu batean edo bestean, bai urbilduz aretenei, bai izlariei, eta bai noski taldekide ditudan Maialen Akizu, Ben Herrero, Lander Majuelo, Juan Mari Larrarte, iratxerretolazat, haritz zerain ezakit Juan Mari kusidut, baina ezakit norbait gehiago dugun hemen, baina, bueno, eskerrak zuetze, niri gaur tokatzen zait pixka bat, oniburuzitze egitea, baina egia san, bueno, lantaldea ondia gara, eta ez tabai dan sortzen dugudena, eta gure harteko ezagutza kolektibo bat dela, ez? Ez gaur kontatuko dudan, zer hau, ez? Azalpen hau. Ezkerrak baita, eusko ikaskuntzan, ezinbestekoak bide lagunditugun miren epaltza, eta maia nausia, que nos ayudan a dar lo mejor de nosotros, y a centrarnos, y nos traen a tierra, y a construir con todo lo que debatimos, algo perceptible, no? Y transmisible. Y, por supuesta, las dos instituciones que hacen posible que hoy podamos estar aquí, Eusko y Kaskunza, y Ayuntamiento de Pamplona y Uñeco-Udala, que, como digo, hacen posible que estemos aquí debatiendo sobre derechos humanos, en concreto hoy sobre los derechos a la cultura, ¿no? Comienzo con una nota sobre el programa, porque comentábamos que, como ha dicho Ana, ha repasado el programa del día, después de esta apertura institucional y del resumen que voy a hacer yo del proyecto, intervendrán Nicolás Barbieri y después Maider Maraña. Lo van a hacer ambos online, estaba previsto que Maider Maraña estuviera, pero no va a poder, nos ha comunicado ya la mañana que no va a poder estar. Esperamos que, bueno, que después de la intervención de ambos podamos debatir entre todas las cuestiones que ellos plantean. después habrá un descanso y posteriormente una mesa redonda también con las tres participantes que ha mencionado Ana y con, bueno, con un turno también de preguntas y de aportaciones que queramos hacer. Bueno, proiectu honen ardatzen agusia, kultura baino, Recording in prog... Recording stopped. Wow, grabatzen ari dela, bai, bai. Esaten no, mazala, proiectu honen ardatzen agusia, kultura baino, edo kulturaz gain, kultur gintza da, bai. Gure ez da baidetan erosuago sentitu izan gara terminonekin, kultur gintza. Eta Euskal Herriko teistu inguruan kokatzen da azterketa, bai. Besteak beste, bertako kultur politikak eta Euskara Zegindako kultur gintza diraik erketarako jo puntu, bai. Elburu hori jorratzeko, nazioarteko esperientzia zelikatzen, saiatzen gara, estaturik abeko nazioen, zein kultur gutxituen kasuei arreta berezia jarriz. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala idazteko egintzituzten bileretan, Charles Malikek erabilizuen kulturaren itzaren adiera gurea egin dugu, gutxiengo, etniko, erligiozo eta linguistikoen bizimo duari buruz egiteko itzegiteko duen adiera hain zuzen ere. Eta kultura gutxituen eskubide kulturaleen ikerketan aniztasuna kontutan izateko oso garrantzitsua den ikusperi interseksionala ere eta ezagutzako katuaren teoria kontutan izaten ari gara edo modu metodologikoa edo bihurtzen ari gara. Euskal kulturgintza eta kultur eskubidei buruz mintzatzen garenean ezinbesteko egin zaigu baita interseksionalitatearen teoriaren ekarpena kontutan izatea aniztasuna kontutan hartzeko modu bezala. Ikuspegi honek aspiratzez berdinen ardatzak gain jartzean sortzen diren egoera bide gabeak agerian geratzen ditu edo agertzen ditu ardatzoriek seksua, generoa, etnia, religio edo kultur gutxituak irakurriko izuete maria rodo zarateren liburuaren interseksionalitate desigualdades lugares i emociones liburuaren zatitxo bat bai el concepto de interseksionalidade desarrollado por las feministas negras norteamericanas en los años 80 trata sobre la interrelación entre diferentes ejes de desigualdad como es el género la raza etnicidad la clase social la orientación sexual o la edad entre otras la motivación del desarrollo del concepto es comprender como el heteroparietra arcado el capitalismo el racismo la supremacía blanca o el capacitismo se entrecruzan configurando formas concretas de desigualdad discriminación y violencia en personas posicionadas de forma distinta teoria 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 guretzat garantzitxo izan da presente izatea laguntzen gaitu elako bai izkuntza gutxituen kultura gutxituen bueno orsortu daitezken aspiratzen modu ezberdinak kontutan izateko bai kulturaren eta kulturpolitiken gaiak mamiadina erpinditu eta ainbateredu zeingako planteatu dirat estunguru eta herrialde ezberdinetatik europan kulturpolitikak birpentzatzearen ideian agusitzen joan da eta hau lotuta dago estatunazioen rol tradizionalaren aldaketarekin eta koesio soziala beste nolabait bermatzeko tresnen beharrekin bai gainera azkeneko urtetako krisi ezberdinak ez dut bakarrik erreferentziagin nahi kovida eraginduen krisi sanitarioa ez baizik eta ja hurretik generamatzen beste egoera larri batzuek ez nabarmenegin zandute kulturaren arloan kulturlangile geienek egiturazko prekarietatea babes mekanismo nahikoen eza eta ziur gabetasun nahean bizigarela kulturatik eta kulturarako lan egiten dutenen aldarria da egoera irauli beharra egoera honetan euskal kultur gileek reba digital bat egin zuten 2000 egoiko apirilaren ogeitabat eta ogeitabian leloak izan ziren ikus gaitzazuen desagertuko gara eta entzun gaitzazuen izinduko gara gero eta gehiago dira kulturpolitikak inflexio puntu batean daudela eta paradigma aldaketabat behar dutenaren beharra azpimarratzen dutenak eta referentziazko esparru kulturre eskubitenak izan beharko litzatekena baina a abnormal ikusi ak istatzea eskubiten g hatsonek erratik duten bat eren ak iniciativas, tanto en el espacio físico como en lo digital. Sin embargo, a esto a mí me gustaría añadir que más que un derecho a participar, y esto es algo que yo creo que hemos debatido bastante en el grupo, es un derecho a ser parte de la vida cultural. No es tanto, recuerdo la frase de Xavi Artal, que hace seis años, exactamente aquí en mayo, estuvo hablando sobre la Ateneo No Barris. Xavi Artal es de la Asociación Bidó y Ateneo No Barris, y en 2016, como os decía, aquí en Condestable estuvo hablando sobre el trabajo que hacen ellos en No Barri, en Barcelona. Y decía que a ellos no les gusta decir trabajar con el barrio, sino que son el barrio trabajando. Entonces, ahí hay una diferencia bastante perceptible, yo creo. No se trata tanto de dar contenidos culturales a la ciudad, sino de poner el foco en sus intereses y que puedan también ejercer otro derecho cultural básico, que es el derecho a ser productoras culturales. Y así no estaremos programando cultura para una masa gris, que siempre estamos desconociendo constantemente. Otro eje que atraviesa nuestro proyecto, junto con la participación cultural y la gobernanza cultural, es el de la profesionalización de las personas trabajadoras, también trabajadoras de la cultura. También es algo que hemos ido analizando durante todas las reuniones que hemos tenido y que yo creo que siempre sale, porque también, claro, somos trabajadoras culturales todas nosotras. Y, bueno, es algo que nos ocupa también en este grupo, que en los procesos de creación y producción se preste atención a las condiciones de vida y trabajo de las personas trabajadoras. Y respetar el ecosistema sin desequilibrar la estructura que mantiene el sistema de la cultura, si es que existe un sistema de la cultura. Pero, bueno, sí, es importante no entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Existen unas maneras de funcionar del sistema de la cultura, no son las mismas que las de otros sistemas, y eso hay que respetarlo y tenerlo en cuenta. Y muchas veces estamos entrando con dinámicas de otros sectores, como pueden ser las industrias culturales que ahora están en boca de todos, ¿no? Y hay que tener cuidado un poco de cómo las estamos trayendo al mundo de la cultura y desde dónde. Esto me lleva también a hablar de los recursos que necesita la cultura y de su procedencia, porque atendiendo al origen de los recursos hay dos planteamientos que son antitéticos entre ellos. Si el recurso es público, la cultura es un derecho y su gestión y salvaguarda será responsabilidad del Estado. Sin embargo, si el recurso es privado, estaremos hablando de industria y su gestión, administración o producción se corresponderá con la empresa. Si son fondos de origen privado, se considerará una inversión, mientras que si son fondos públicos, provendrán de la aplicación de las políticas culturales de promoción y fomento de la cultura, que luego seguro que sale el tema de las políticas culturales, que para nosotros también es un temazo, ¿no?, la falta de políticas culturales y que son totalmente necesarias para garantizar que los derechos humanos, en tanto que cultura, se garantizan, ¿no?, son la herramienta más eficaz que tiene el Estado. Quien facilita esos fondos pretende un retorno muy diferente de ese recurso, si es la empresa, si es la inversión, ¿no?, o si es el Estado con sus políticas culturales, ¿no?, el inversor busca beneficios económicos, el Estado con las políticas culturales busca la realización del ser humano, es totalmente, casi diría que opuesto. Y así seguimos contraponiendo las características de cada modelo, ¿no?, frente a la participación, el consumo, frente a la autocrítica, el entretenimiento, frente a la diversidad, la estandarización, frente a la cohesión, la segmentación social, frente a la visibilidad de conflictos, la ocultación, y frente a las prácticas emergentes, las hegemónicas o normativas. Vamos, que estamos moviéndonos todo el rato casi en términos, casi no, en términos antagónicos. Entonces, bueno, es importante que cuando hablamos de industrias culturales también sepamos en qué terreno nos estamos metiendo, ¿no?, o por lo menos en qué terreno no queremos meternos. En torno a esto, porque estas palabras no son mías, vienen de un vídeo que tiene colgado Saber Urbano, desarrolla estas ideas y algunas más de una manera muy clarificadora, yo os recomiendo verlo. Es un vídeo muy rápido que ahí tiene unos 11 minutos, pero, bueno, vierte un montón de ideas, ¿no? Bueno, se puede concluir, y está en el ADN de nuestro grupo, yo creo, de trabajo y de esta sesión también, que los derechos culturales y la difusión de los mismos a través de políticas culturales públicas fomentan la cercanía entre la ciudadanía y los diferentes agentes del sector cultural de todo Euskal Herria y promueven una colaboración basada en la confianza y el reconocimiento mutuo desde la madurez y la igualdad. Por tanto, el objetivo general del grupo sería el de elaborar propuestas de políticas culturales para garantizar y hacer efectivos esos derechos culturales, ¿no?, que estamos hablando. Las políticas culturales, ¿eh?, que es lo que os decía. Yo creo que es la clave un poco de todo y por eso está en el título también del grupo. Y los objetivos específicos serían traer a Euskal Herria el debate sobre los derechos culturales, ¿no?, que empezamos hoy en esta sesión, pero va a tener la continuidad con otras dos sesiones. Elaborar una radiografía, ¿no?, entendida como una descripción, como un diagnóstico de los derechos culturales en Euskal Herria. Y, por último, elaborar propuestas de políticas culturales, generales y locales, basadas en el análisis de buenas prácticas para promover la dimensión de los derechos culturales. Bueno, no me alargo más y voy a dar paso a Nicolás Barbieri. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Yo, como esto de la tecnología es autogestión, ¿no?, voy a iniciar un poco mi intervención y, sobre todo, agradeciendo a Eusko y Kaskunza por la invitación y, particularmente, a Maya, a Maya Allen, que estuvimos comentando y preparando esta sesión, esta intervención, estas semanas. Y la verdad que les agradezco muchísimo la gentileza y el compartir conmigo también esta propuesta. Es un reto para mí. Estoy hablando a, seguramente, mucha gente que tiene gran experiencia y que han sido ustedes, ¿no?, innovadores y pioneros, pioneras en el mundo de los derechos culturales y de las políticas y de las leyes que van en la línea de derechos culturales. Por lo tanto, para mí es un reto compartir este espacio con ustedes. Y, por otra parte, quería, entre comillas, también pedir disculpas o lamentarme un poco por no poder estar allí. Me hubiese gustado, pero realmente, y se los digo desde la máxima confianza, por temas de conciliación familiar, que me era imposible. Me era imposible hoy desplazarme hacia allí porque también tenía que cumplir con otras de nuestras tareas, en este caso más reproductivas que no tanto productivas. Y era para mí también importante asumir eso, por eso se los trasladaba como posibilidad de intervenir online, a pesar de que eso no es lo más deseado ni lo más interesante. En cualquier caso, allí vamos. Vamos a, voy a compartir pantalla porque quiero con ustedes también un poco a la distancia transmitir algunas ideas y quizás con la pantalla ayuda a poder hacerlo. Un momento que voy a compartir de manera que ustedes también puedan escuchar el audio de lo que yo tenga aquí. Vale. Bien. Me he atrevido a poner como título un poco también de mi presentación, vuestra propuesta, ¿no? El Derechos Culturales, ¿qué, cómo y para qué? Sé que me habían pedido de alguna manera que haga una aproximación tanto teórica como en parte práctica a cómo entiendo y trabajamos el tema de Derechos Culturales desde la universidad y también en colaboración con muchos agentes culturales y comunitarios de la política pública aquí en Barcelona. Y creo que es importante, ¿no? Hablar del qué, qué son los Derechos Culturales, de cómo los ponemos en práctica y también el para qué, para qué queremos promover Derechos Culturales, ¿no? Ahora, de lo poco que he podido escuchar de la intervención de Euskia, hablábamos, ¿no? Y ponía ella sobre la mesa, me parece, algunos temas de una pregunta que no siempre abordamos. ¿Para qué queremos promover Derechos Culturales? ¿Para qué queremos una ley de Derechos Culturales? Creo que eso es muy importante que lo pongamos sobre la mesa. Voy a comenzar con una pequeña historia. No sé si conocen a este personaje. Les dejo unos segundos para que piensen. ¿Alguien lo reconoce? ¿Alguien sabe quién o recuerda haber leído sobre Gurb? Sobre Gurb, que es un extraterrestre que adopta, desaparece, diríamos, en Barcelona. Viene a Barcelona y desaparece adoptando la apariencia de Marta Sánchez. Es curioso, curioso. Y no es otra que la historia o el argumento de la novela de Eduardo Mendoza sin noticias de Gurb. Y me gusta, o me gustaba compartir esto con ustedes, porque yo pienso, si Gurb hubiese venido en este momento a Barcelona, le hubiesen podido explicar que una persona que nace y vive en un barrio de renta alta, duplica en sus posibilidades, tiene dos veces más posibilidades de tener algún curso, poder hacer algún curso o formación en el ámbito musical. Tiene dos veces más oportunidades, dos veces más posibilidades de ejercer su derecho a la formación en el ámbito musical. Es decir, si hablamos del derecho a participar, o hablamos, bien en este caso, del derecho a practicar, crear o formarse, Gurb no hubiese terminado de entender por qué pasaba esto en Barcelona, por qué pasa esto en Barcelona. Si Gurb se hubiese desplazado a Inglaterra, le hubiesen explicado, y se sorprendería, ¿no?, a un disfrazado de Marta Sánchez, se sorprendería que en la industria, o que en el ámbito de las políticas culturales en Inglaterra, los recursos públicos, los recursos públicos de cultura, se destinan y están concentrados sobre todo en el 8% de la población. O sea, solo en el 8% de la población, solo el 8% de la población, disfruta, utiliza activamente los recursos públicos de la cultura. Y no solo eso, sino que este 8% de la población, no piensen que es representativo o representativo de lo que es el conjunto de la población de Inglaterra, sino que es un 8% que concentra a la población más rica económicamente, con estudios y educación superior, y con una diversidad social y cultural menos. Por lo tanto, Gurb también habría pensado que esto del derecho a acceder, a asistir, de alguna manera, bueno, antes hablábamos del derecho a crear, formarse, practicar, ahora el derecho a asistir a lo que otros, o a acceder a lo que otros y otras crean, también está fuertemente limitada. Y si Gurb hubiese seguido, ¿no?, dando una vuelta, en este caso, por los estudios y los organismos de la industria cultural en Inglaterra, le habrían explicado y habría visto que solo, solo, el 4% de las personas que trabajan en la industria cultural en Inglaterra son personas negras, asiáticas, o de las diferentes minorías étnicas que viven en Inglaterra, que por cierto, mientras son el 4% en la industria cultural, en el conjunto de, digamos, el país, el conjunto de Inglaterra, casi llegan al 20%. Por lo tanto, Gurb hubiese pensado, ¿no?, que esto del derecho a producir, a comunicar, incluso también a crear, o incluso haberse representado en cultura, también está condicionado por importantes desigualdades, ¿no?, en este caso vinculado a tu procedencia, tu origen étnico. Y finalmente, si Gurb hubiese vuelto a Barcelona o a alguna otra ciudad, por aquí cerca, le hubiesen explicado que en las instituciones culturales públicas de España, el 82% de los cargos de direcciones artísticas son ocupados por hombres, son ocupados por hombres, el 82%. Por lo tanto, Gurb hubiese pensado, ¿no?, que esto del derecho a decidir sobre las políticas culturales, o incluso evaluarlas, o incluso influir sobre eso de las políticas públicas en cultura, también, también, está cruzado por desigualdades, en este caso, de género, ¿no? Antes, Osquia, creo que he podido escuchar, hablaba de la interseccionalidad. Creo que estos ejemplos, que el pobre Gurb, disfrazado de Marta Sánchez, hubiese tenido que sufrir y experimentar, le hubiesen dejado claro que esto de los derechos culturales está todavía bastante, bastante por realizarse. Bueno, en todo caso, dejo un poco la historia de Gurb y me centro ya en un cierto marco teórico que utilizamos en nuestras investigaciones en la universidad y con muchos agentes del ámbito social y cultural, intentamos siempre investigar compartiendo, no solo desde la universidad, sino con mucha gente que trabaja y que vive la vida cultural de las ciudades y de los territorios en los que trabajamos. Y como les decía, hablaba hasta ahora de cuatro maneras de entender el derecho a participar en la vida cultural de la ciudad, de la comunidad, que es de lo que un poco vengo a hablar hoy. El primero, les decía, era y tenía que ver con la participación en términos de acceso, de acceder, de asistir a lo que otros generan. Pero también, y no muchas veces hablamos de esto, cuando hablamos de derechos culturales, tenemos el derecho a la práctica e incluso el derecho a la comunicación y a la representación de lo que somos como sociedad y como grupos y como individuos en nuestra sociedad. Este derecho a la práctica también era de lo que estaba hablando previamente y de lo que intentamos hablar cuando hablamos de derechos culturales. Y en tercer lugar, y no menos importante, el derecho a hacer todo esto que estamos hablando en comunidad, es decir, a hacerlo entre personas que compartimos, pero que también somos diferentes en muchas cosas. Ese derecho muy pocas veces lo ponemos sobre la mesa, muy pocas veces lo analizamos cuando hablamos de derechos culturales. Nos centramos probablemente en eso del acceso, en eso de la asistencia, en eso de los públicos, pero nos centramos mucho menos en estos otros derechos. Y por último, todo lo que tiene que ver con el derecho a la gobernanza, el derecho a poder influir, decidir, incidir, evaluar lo que son las políticas culturales de nuestro territorio, de nuestra ciudad, de nuestro país. Por lo tanto, cuando hablamos de derecho a participar en la vida cultural, hablamos de todo esto y no solo una de estas partes. Creo que eso es fundamental cuando hacemos un marco teórico, una aproximación a los derechos culturales. Creo que también Oski hacía mención, y no voy a entrar en el debate sobre la definición y el recorrido histórico de lo que han sido los derechos culturales, porque ustedes seguramente los conocen muy bien, saben que en la Declaración Universal de Derechos Humanos los recoge y que son los derechos culturales, junto con los sociales y económicos, definidos como indispensables para nuestra dignidad. Para nuestra dignidad, ¿no? Y evidentemente hablamos no solo del acceso a las artes, sino, como decía, ¿no?, de la práctica, la decisión, el progreso científico incluso, y todo lo que tiene que ver con la creación y la autoridad. Sí que me gusta siempre recuperar algunas de las frases de las muchas y del muy buen trabajo que hizo la primera relatora de la ONU en Derechos Culturales, Faridah Yajid, que nos decía y nos recordaba que los derechos culturales son a la vez individuales y colectivos. Y esto es muy importante, es muy importante porque a veces nos quedamos en uno o en otro, en uno o en otro. A veces pensamos que los derechos culturales son solo de las personas y a veces pensamos que son solo de los grupos o colectivos de personas. Y creo que es muy importante que seamos capaces de entender que a la vez, de la misma manera que promovemos los derechos de personas, tenemos que ser capaces de promover derechos colectivos y a la inversa. Por lo tanto, es fundamental esta idea que nos transmitía Faridah Yajid. Y también el para qué, es decir, para qué queremos promover derechos culturales. Y creo que ella lo explicaba muy bien diciendo que si no tenemos en cuenta el derecho a la participación y a la contribución, es decir, no solo a la asistencia a lo que otros generan, sino a poder contribuir en nuestra vida cultural, cualquier proceso de desarrollo, cualquier proceso de desarrollo, de progreso, corre el riesgo de no ser sostenible, de no ser de alguna manera democrático también. Por lo tanto, el para qué de los derechos culturales no solo tiene que ver con nuestro sector de la cultura, con lo que trabajamos o entendemos o promovemos cultura, tiene que ver con elementos mucho más amplios, como la sostenibilidad de lo que entendemos como desarrollo y la misma idea de democracia. Y ahora voy a compartir con ustedes, esperemos que se escuche, si no tomaremos alguna decisión en este sentido, pero voy a compartir con ustedes un muy pequeño vídeo de no más de un minuto, creo que es un minuto solo, de Marcos Baquer. Como saben, seguramente algunos de ustedes los conocen, ¿no? Los conocen, Marcos Baquer, es uno de los referentes en el ámbito del derecho de la cultura, es catedrático de derecho administrativo, y hace una reflexión, hacía una reflexión en uno de los encuentros de cultura y ciudadanía que organiza este ámbito del Ministerio de Cultura, hacía esta reflexión sobre cómo estamos, cómo estábamos situados respecto a de qué hablamos cuando hablamos de derecho o derechos culturales. Comparto, ¿eh? Yo he estado hablando de derecho de la cultura, aquí en alguna de las ponencias se hablará más bien del derecho a la cultura. ¿Cuál es la diferencia? Si hablamos del derecho objetivo, es decir, toda la rama del ordenamiento jurídico que trata materia cultural, o si hablamos del derecho subjetivo, en el segundo concepto hablaría del derecho subjetivo que tienen las personas, los ciudadanos, a gozar o a disfrutar y a ejercer la cultura, a ser sujetos culturales activos. Por lo tanto, las dos cosas son válidas, derecho de la cultura es una cosa, derecho a la cultura es otra. Igual que el derecho de la vivienda es una cosa y el derecho a la vivienda es otra. Por desgracia, en España hemos hecho mucho más derecho de la vivienda que derecho a la vivienda, y hemos hecho mucho más derecho de la cultura que derecho a la cultura. Bueno, creo que... Voy a dejar de compartir un momento. Creo que ha quedado bastante claro. Son muchos conceptos en solo un minuto, pero me resulta muy interesante esta intervención de Marcos Baquer porque, primero, nos saca un poco del contexto exclusivo de la cultura y nos dice, en vivienda ha pasado esto, en cultura tal vez nos está pasando lo mismo. Y cuando hablamos de derechos culturales, no solo hay que hablar y no solo hay que promover derechos de la cultura que tienen que ver con eso, la ordenación jurídica, el marco más general, más, si se quiere, administrativo y un punto alejado de la ciudadanía, de las personas y de las comunidades, sino que también debemos, y tenemos el reto de hacer, y sobre todo a partir de ahora, creo que aún más, derecho a la cultura y trabajar sobre el derecho a la cultura, sobre esa mirada subjetiva, subjetiva, pero no menos relevante, de las personas y las comunidades, de lo que entienden, de lo que viven como cultura, y de sus derechos en este sentido. Espero que más o menos haya quedado claro, si no luego lo comentamos en el apartado más de preguntas. Voy a volver a la presentación. Entonces, si hablamos de derecho a la cultura, digamos, si hablamos del derecho a participar en la vida cultural, también me pedían, un poco desde la organización, que hablara de algunas experiencias más prácticas en las cuales he intentado participar, que creo que tienen mucho que ver y que están detrás del marco que les acabo de explicar de derecho de participación o derecho a la participación, derecho a la cultura. Y es esta experiencia que se llama encuesta de participación y necesidades culturales en Barcelona. Yo les llamaría incluso encuesta de derechos culturales, encuesta de derecho a la participación cultural. Es una experiencia que está impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, por el equipo del Observatorio de Datos Culturales, la cual tuve la posibilidad, el honor de formar parte e impulsarla junto con ellos, yo desde fuera, desde la universidad. Entonces, en esta encuesta, lo que hicimos es realmente abordar aquellas cuatro dimensiones que les comentaba. No solo hablar de asistencia, no solo hablar de consumo, sino realmente de práctica, comunidad, decisión, en el ámbito de la cultura. Y nos queríamos enfocar, sobre todo, en la cuestión de cómo, y recuerdo lo que vivía Curve cuando llegaba a Barcelona, cómo los diferentes barrios, las diferentes maneras, digamos, de vivir en Barcelona, según el barrio, según el territorio donde vives, y la renta asociada, ¿no?, a las familias que viven en esos territorios, puede condicionar claramente nuestro derecho a participar en la vida cultural. Entonces, este es el mapa de los barrios de Barcelona, según su renta familiar. Como ustedes pueden ver, hay una especie de fraccionamiento, ¿no?, de quiebre en la ciudad, que es en el medio de la ciudad, de los barrios de color azul, con una renta muy alta, los barrios de colores menos intensos, los barrios de renta media, y los barrios de colores más claros, los barrios de renta baja. Por lo tanto, nosotros quisimos hablar de estos tres tipos de barrios y cómo condicionaba la vida cultural y el derecho a participar en la vida cultural de las personas. Entonces, elegimos tres tipos de barrios, renta alta, media y baja, e hicimos encuestas de forma representativa en cada uno de estos tipos de barrios. Y encontramos importantísimas desigualades. No voy a entrar en el detalle de todos estos datos, pero si miran, un poco el indicador es genérico, ¿no? Lo hablamos de acceder o de asistir, ¿no? De leer, ir al cine, visitar exposiciones, ir a conciertos. Miren según el barrio al que perteneces, sea de renta baja, media o alta, cómo las personas que pueden hacer a menudo o muy a menudo este tipo de actividades, si hacemos un global, ¿no? Un indicador genérico de todos estos sub, digamos, indicadores, la diferencia es casi de 20 o más de 20 puntos entre porcentuales, que en estadística es muy significativo, entre los barrios de renta alta y los barrios de renta baja. Y si nos vamos a la idea de la práctica, segunda, ¿no? En el apartado de nuestra encuesta, y ya no hablamos de lo que asistes o de cómo accedes a lo que otros generan, sino de tu propia práctica, ¿no? Escribir, hacer fotografía, tocar instrumentos, pintar, bailar, de maneras muy diversas, bueno, todavía existe, todavía existe, si ven, los barrios de renta media son los que parecen estar ejerciendo, ¿no? Ese derecho a la práctica cultural de una forma más significativa que los barrios de renta baja o renta alta. Es interesante, luego podríamos entrar en detalle, ¿por qué en este caso son los barrios de renta media los que destacan en este apartado? Pero en cualquier caso estamos hablando, nosotros entendemos, de desigualdades en el ejercicio de los derechos culturales, porque sistemáticamente, sistemáticamente, las prácticas y las maneras de asistir, en este caso, se asocian a un factor que no es natural, sino que es político y económico como es el barrio donde vivimos y la renta asociada a ese barrio. También en nuestra encuesta, porque entendemos que los derechos culturales y el derecho principal de la vida cultural no es solo el de hacerlo en la cultura que podríamos entender como legitimada, como de alguna manera promovida en muchos casos por las propias instituciones y muchas veces también por la industria cultural, nosotros entendemos que la foto, la foto de los derechos culturales tiene que incorporar un conjunto de actividades que en este caso son ejemplos, pero que tienen mucho que ver con lo que llamaríamos y llamamos en la academia, en el debate más académico, cultura no legitimada. Cultura no siempre reconocida como tal, que para nosotros forma parte del derecho a participar en la vida cultural de una ciudad. Entonces preguntamos y también observamos algunas desigualdades, aunque quizás no tan evidentes, en cuestiones como pasear por la ciudad. ¿Qué no pasear por la ciudad? Muchas veces de forma compartida y colectiva no es una actividad cultural. Entiendo que el límite de lo que es cultural y lo que es no, en algún lugar lo tenemos que poner, pero pasear por la ciudad, conocer, entender, mirar, observar, compartir, es también una actividad cultural. Y por qué no contar cuentos, familia, entre amigos, explicarnos historias, todo lo que tiene que ver con la literatura oral, por qué no es una actividad que tenemos que tener presente a la hora de promover y desarrollar derechos culturales y medirlos y medirlos para ver hasta qué punto se están cumpliendo. Creemos que es fundamental también incorporar, cuando hablamos de derechos culturales, esta mirada de aquello que no siempre está legitimado, que no siempre está reconocido como cultura o como vida cultural. Evidentemente poniendo el límite, poniendo el límite en determinados lugares, pero no de forma tan restrictiva como entendemos se ha venido haciendo hasta ahora en muchas encuestas y en muchas políticas en definitiva, porque una encuesta de participación cultural es una política pública de cultura también. Y miren esta pregunta que interesante para nosotros, es una pregunta que hicimos de forma abierta, la gente quería lo que quería, le preguntamos ¿cuáles son los espacios, dígame tres, más importantes para la vida cultural de un barrio? La gente podía responder lo que quisiera, no le dábamos ninguna opción preconcebida. Evidentemente mucha gente respondió por espacios culturales clásicos si se quiere o por lo menos ya tenidos en cuenta como bibliotecas, centros cívicos, casales, asteneos, incluso algunos teatros. Pero la otra mitad o la mitad de la gente que vive en Barcelona también consideraba casi la mitad espacio clave para la vida cultural de un barrio y por lo tanto para ejercer nuestros derechos culturales es una plaza, es un parque o es una playa. Y también un equipamiento o un centro educativo. Los centros educativos no son solo centros digamos de reproducción de lo que otras culturas han generado, también son espacios de vitalidad cultural para las personas que viven en Barcelona, por lo menos así lo identificamos en parte en nuestra entrevista. Por lo tanto insistimos también con pensar de forma amplia de pensar más allá cuando hablamos de qué entendemos por espacio cultural en una ciudad. Entonces, resumiendo, siempre nos gusta decir que el derecho a participar en la vida cultural está condicionado por desigualdades como decía, porque no son diferencias naturales las que explican esas formas de participar en la vida cultural y que podríamos decir incluso jugando con un cierto concepto más de salud que tu código postal es más importante que tu código genético a la hora de desarrollar nuestros derechos culturales y el derecho a participar en la vida cultural de la ciudad. Pero también descubrimos, bueno, descubrimos y confirmamos porque otros ya han venido trabajando en esta línea que las prácticas culturales en nuestra familia son fundamentales para entender y para explicar algunas desigualdades, que el nivel de estudios también es importante que el origen como hablaba al principio y como descubría Gurb nuestro origen nuestra condición cultural, étnica de diversidad también es fundamental para explicar algunas desigualdades así lo es también la edad y el género. Por lo tanto las políticas de derechos culturales no pueden de alguna manera evitar o copiar estas desigualdades. ¿Y qué pasa con la idea de necesidades culturales que también era un elemento que nos resultaba muy importante en nuestra encuesta y que cuando hablamos de derechos culturales es fundamental? Bueno, nosotros preguntamos a la gente más allá de lo que haces qué es lo que querrías hacer o a qué querrías dedicar tiempo y es muy muy relevante ver como las personas que menos declaran participar son las que más necesidades declaran de poder hacerlo las que más querrían participar en diferentes actividades. por ejemplo las personas que viven en barrios de renta baja declaran más necesidad más voluntad más ganas de dedicar tiempo a la vida cultural que las que viven en barrios de renta alta. Por lo tanto aquella idea de que quien no participa es porque no sabe no entiende no está preparado es un auténtico prejuicio que muchas veces hemos tenido. Por lo tanto aquí también con esta encuesta creemos haber avanzado en esta ley. Y también juntamos por el valor el valor que las personas dan a la cultura en su vida en su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces muchas veces lo que tenemos es otro prejuicio que es pensar que le da más valor a la cultura a las personas de clase social alta que tienen nivel de estudios más altos y no es así no es así la importancia que se otorga en muchos de los aspectos de la vida cultural a digamos o en nuestra vida a la cultura es transversal es transversal en todo barrio en toda clase social en todo género incluso más a veces en las mujeres se otorga a la cultura un valor un valor fundamental un valor fundamental en nuestra vida. Bueno aquí resumíamos también no entro en detalle porque también quiero dejar espacio para el debate pero resumíamos un poco en este cuadro sería un poco los grandes determinantes de nuestros derechos culturales ¿no? Del derecho a la práctica al acceso a la comunidad y a la decisión dividido ¿no? en un marco teórico que recogería lo que tiene que ver con la diferencia como nuestras diferencias condicionan desigualdades como nuestros recursos condicionan desigualdades y como la conexión ¿no? nuestras conexiones tanto digital como física también condicionan esas desigualdades sería un poco un resumen de todo lo que vengo diciendo hasta ahora que tampoco voy a entrar en el detalle porque no es tampoco el objetivo hoy en todo caso también me preguntaban ¿no? insisto desde vuestra organización ¿por qué no explicas alguna experiencia también de derechos culturales aplicados de derechos en el ámbito de la investigación? bueno nosotros hicimos una investigación sobre cómo la equidad el concepto de equidad se aplicaba en las políticas culturales a nivel municipal en algunas ciudades aquí en Cataluña y cómo se planteaba la lucha contra las desigualdades en el ejercicio de los derechos culturales y bueno descubrimos si bien en otros ámbitos ¿no? en salud en educación en vivienda hemos hablado muchísimo de las desigualdades sociales la agenda de las políticas culturales en muchos municipios diría yo también en muchos estados en muchas en muchas regiones en muchos países el lugar que ocupa la equidad es decir el luchar contra las desigualdades en el ejercicio de los derechos culturales es un lugar menor es un lugar menor no tiene un espacio central no tiene un reconocimiento central como objetivo clave en el para qué de las políticas culturales plantear la equidad como un elemento central no digo que no haya habido esfuerzos no digo que no haya habido grandes políticas o intentos de hacerlo pero a nivel general en la agenda de la política cultural no está la desigualdad no está la equidad como una preocupación central si la comparamos con otros objetivos que se plantean en las políticas culturales incluso también algunos datos y algunas investigaciones que hemos venido haciendo o que estamos haciendo todavía nos hablan de que la desigualdad en el ejercicio de los derechos culturales tampoco tampoco ha tenido una tensión importante durante la pandemia hemos hablado muchísimo hemos hablado muchísimo de impacto en el sector cultural sobre todo en el sector profesional o en el sector de aquellos que trabajamos en el ámbito de la cultura pero hemos hablado muchísimo menos de la desigualdad y de cómo la pandemia ha impactado en la vida cultural de las personas ya no digo ya no digo en aquellos que trabajan en cultura o que tienen algo que ver con el sector o con los sectores de la cultura sino la propia vida cultural de la ciudadanía las personas cómo han experimentado su vida cultural durante la durante la pandemia sabemos poco sabemos poco todavía de ello a pesar de algunos avances como por ejemplo allí en allí en Navarra por eso llegamos a la conclusión y esto también en Inglaterra sí que se ha estudiado la pandemia impacta en los derechos culturales de todo el mundo de todas las personas pero no por igual pero no por igual se agravan se agravan importantes desigualdades que ya existían como decimos de partida en el ejercicio de los derechos culturales y sobre esto también vamos a insistir en la segunda ola de la encuesta de participación cultural de Barcelona que estamos gestando ahora mismo y que se va a llevar a cabo en los próximos meses y vamos a insistir mucho sobre intentar trabajar esta cuestión de cómo ha impactado cómo ha impactado la pandemia en la vida cultural de las personas no sólo en el ámbito profesional de la cultura que también es muy importante no digo que no lo sea lo que digo es que necesitamos poner un cierto equilibrio como elemento clave en este sentido y para plantear algunas reflexiones también más genéricas sobre derechos culturales insistir con algunos conceptos la participación cultural y por lo tanto el derecho a participar en la vida cultural no se limita al derecho a participar en las instituciones culturales formales hay mucha vida cultural fuera de las instituciones que no podemos obviar y que tenemos que de alguna manera alimentar vincularnos enriquecer digo desde las políticas públicas y no podemos simplemente olvidarnos de este espacio que también muchas veces lo que corremos cuando promovemos derechos culturales cuando vamos a hacer una nueva ley de derechos culturales es el riesgo de homogeneizar el riesgo de pensar que tenemos que llevar casi como una misión la cultura al territorio y a los barrios ¿y qué cultura? luego les plantearé como el concepto de equidad nos dice que desarrollar derechos culturales no es llevar la misma cultura para todos o llevar la cultura en mayúsculas a los barrios eso no es promover derechos culturales porque también lo que haremos es de alguna manera dejar de lado las prácticas que nosotros creemos que no son culturales pero que muchas personas viven como tal y que calificaremos de no participantes en cultura muchas personas que viven la cultura y participan en la cultura de una manera que no somos capaces de identificar entonces esa idea de homogeneización creo que la tenemos que poner de lado cuando hablamos de derechos culturales también no debemos ser ingenuos o ingenuos la participación es un derecho la participación cultural es un derecho pero no toda práctica cultural es por el hecho de ser cultural práctica inclusiva práctica democrática práctica generadora de nuevos relatos y transformación social no, no yo no tengo una visión ingenua naif de la cultura al revés tengo una visión bastante crítica de lo que es la cultura y de cómo la cultura puede ser al mismo tiempo una oportunidad a transformar a reducir desigualdades para vivir bueno nuestras prácticas simbólicas y comunicativas de una manera más equitativa y democrática pero también al mismo tiempo la cultura puede ser y está siendo digamos ahí fuera ahí donde digamos tal vez nosotros no somos capaces de llegar también está siendo la cultura espacio de exclusión y reproducción de desigualdades por lo tanto la cultura al final en definitiva o la vida cultural la participación en la vida cultural las políticas culturales incluso son una paradoja son una paradoja porque estamos al mismo tiempo insisto regenerando oportunidades de democratización de democracia pero también reproduciendo desigualdades como creo que he intentado explicar previamente creo que esta visión crítica de la cultura si no la ponemos sobre la mesa cuando vamos a desarrollar derechos culturales nos puede llevar a eso a reproducir desigualdades y a empeorar aquello que ya creemos que nosotros desde nuestra buena voluntad estamos mejorando entonces tenemos que situar me parece como opción también política la equidad en el centro de la agenda de las políticas culturales y me tomo los últimos cinco minutos explicar este concepto y hablarles de alguna experiencia práctica en este sentido como les decía equidad no es homogeneidad equidad no es la misma cultura para todos no es la misma cultura para todos este gráfico que elaboramos junto con la ciudad de Sabadell con el ayuntamiento y agentes culturales de Sabadell aquí cerca de Barcelona nos demuestra que homogeneidad es reproducción de desigualdades y que equidad es otra cosa es otra cosa que ahora intentaré definir pero creo que queda bastante claro en este gráfico también hay que advertir que equidad no es segregación equidad en los derechos culturales no es podríamos discutir sobre esto pero desde nuestro punto de vista no es cada uno con su cultura pero bien separados no es cada uno con su cultura bien separados en una especie de feria de la diversidad cultural donde cada uno tiene su espacio de reproducción de su cultura y se acabó y no hay más lugar para el encuentro la hibridación el intercambio eso no es equidad eso no es equidad para nosotros también la segregación es reproducción de desigualdades ¿sí? entonces ¿qué es la equidad? digámoslo de una vez por todas ¿no? bueno intento hacer una definición bastante teórica pero que espero que resuene y creo que recupere un poco la experiencia de nuestro amigo extraterrestre GUR equidad es intervenciones científicas que den respuesta a necesidades colectivas en el ámbito de la cultura insisto no todas las personas y comunidades necesitan las mismas intervenciones de promoción de derechos culturales pero sí que todas las personas y comunidades tienen necesidades necesidades compartidas entiendo que partir de ellas de estas necesidades es la mejor manera de no de no romogeneizar de no llegar a nuestra con nuestra idea de lo que deben ser los derechos culturales e imponerla en un territorio también promovemos derechos culturales y promovemos la equidad para algo no es para porque creemos que está bien y punto sino que el objetivo es en nuestras intervenciones reducir las desigualdades que existen en el ejercicio de esos derechos culturales conseguir un equilibrio porque sin equidad y sin equilibrio no hay derechos culturales creo que eso creo que eso es una idea que viene del derecho que viene del derecho sin equilibrio sin equidad no existe a la práctica el ejercicio de derechos culturales porque el derecho cultural para algunos no es derecho cultural creo que esto es fundamental y también es fundamental que reconozcamos no podemos no podemos promover derechos culturales simplemente separando a la gente tenemos que encontrar la posibilidad a pesar de que eso genere conflicto y es difícil de hacerlo es más fácil hablar de ello que ponerlo en la práctica pero a pesar de que genere conflicto promover derecho a la participación en la vida cultural es promover espacios para encontrarnos espacios en común donde hagamos cosas compartidas y donde podamos cooperar donde podamos gestionar nuestras diferencias negociarlas incluso a veces confrontarlas pero también siendo capaces de imaginar compartimos que compartimos en este sentido si no lo hacemos en común es muy difícil que lleguemos lleguemos a eso evidentemente no podemos partir solo de lo que como política como ley como institución como grupo como incluso como entidad comunitaria creemos que tenemos que hacer también tenemos que contar con las capacidades con lo que las personas saben pueden quieren hacer en su vida cultural sin ser naif teniendo una mirada crítica sobre lo que pasa en cultura pero contando con las capacidades de esas personas y comunidades ¿sí? y ya por acabar ahora sí les hago la referencia a una política pública de cultura y de derechos culturales en Barcelona en la cual yo no formo parte directamente sí que tuve la posibilidad de colaborar en alguna de las de las diferentes líneas de trabajo pero que es una política del ayuntamiento de Barcelona del gobierno de la ciudad de Barcelona que es un plan de derechos culturales que se está desarrollando que se está implementando actualmente y una de las líneas en las que yo he podido trabajar desde fuera insisto desde la universidad y colaborar en parte es la que une cultura y educación sistema cultural sistema educativo clave clave ese eje para desarrollar políticas de derechos culturales el vínculo entre el sistema cultural y sistema educativo lo que digo para hacer frente a desigualdades una de las grandes líneas estratégicas es trabajar trabajar de forma integral de forma integral y no solo instrumental entre la relación o entre los ámbitos de cultura y educación es decir no estoy hablando aquí a pesar de que puede hacerse y está muy bien que se haga pero no estoy hablando aquí de llevar los niños al museo estoy hablando aquí de una política que ponga a trabajar en conjunto y por lo tanto a transformar cada uno de esos ámbitos el sistema cultural y el sistema educativo no es para hacer lo que hacíamos hasta ahora pero que tengamos unos números mejores no es eso no es eso de lo que estamos hablando en Barcelona insisto se está desarrollando esta línea estratégica que es una política pública de cultura y educación en la ciudad y aquí es básicamente el eje o el contexto digamos está en catalán pero es el contexto de lo que se está haciendo poniendo a trabajar diferentes instituciones algunas del ámbito educativo otras del ámbito cultural para incidir en la vida cultural en los colegios e institutos pero no solo pero no solo sino también a lo largo de toda la vida incidir en la educación no formal y en la informal en aquello que pasa fuera de los institutos y las escuelas y también incidir en la dimensión educadora que tiene todo centro cultural que no puede ser una dimensión más que tiene que ser desde este punto de vista una dimensión central todo centro cultural es un centro educador y por lo tanto es un centro que debe promover la equidad que debe promover la lucha contra las desigualdades educativas y culturales y aquí simplemente una imagen de donde hemos estado históricamente dos sistemas absolutamente separados hoy en la actualidad una intersección muy pequeña muy puntual y vamos hacia un mismo un mismo sistema que es el sistema cultural educativo o el sistema educativo cultural no es simplemente colaboraciones instrumentales puntuales sino una política y una mirada estructural de lo que es la colaboración entre estos dos sistemas y aquí lo dejo muchísimas gracias en este en este blog que está aquí hemos hemos ido colgando siempre y poniendo siempre nuestras investigaciones si a alguien le puede interesar allí está la web por si puede ser útil les agradezco de verdad muchísimo y espero que aunque sea la distancia hayamos podido conectar un poco en este espacio Esquerri Casco muchas gracias bueno para mí ha sido un placer la verdad he disfrutado un montón creo que tengo tortículos de tanto decir que sí porque me ha gustado mucho me ha parecido muy como muy aclarador muchos de los puntos que ibas atravesando y tengo un montón de apuntes pero me gustaría que surgiera así del público igual el poder hacer un poco de coloquio con Nicolás aprovechar que estás y así luego damos paso a Maider Maraña Bueno yo tenía una pregunta Nicolás bueno es que me he leído muchos artículos tuyos y siempre me ha surgido una duda si no me equivoco por ejemplo en la carta de derechos humanos de derechos culturales de la ciudad de México se recoge el derecho a expresarse culturalmente la lengua materna no sé si en Cataluña habéis hecho o se ha hecho algún trabajo específico con el catalán nosotros desde aquí tenemos esa duda donde quedan los derechos lingüísticos en relación con los derechos culturales un poco quería saber tu opinión gracias si he entendido bien el entorno de los derechos lingüísticos y el catalán evidentemente es un eje de trabajo fundamental nosotros en la encuesta de Barcelona entendimos que era un tema que en ese momento inicial estaba cubierto por otros estudios pero ahora en esta nueva ola de la encuesta queremos entrar más en detalle sobre el tema de la lengua porque nos parece también un tema fundamental se ha venido trabajando en Cataluña se ha discutido son conscientes seguro muchísimo sobre este tema pero probablemente lo que creo que hemos tenido es un cierto divorcio entre la idea de política cultural y política lingüística es decir no hemos sido capaces entiendo de no hacer reduccionismo en este sentido de no pensar que la política cultural se reduce a la política lingüística o al revés que la política cultural digamos de alguna forma es de por sí política lingüística entonces creo que tenemos todavía falta mucho en el sentido de cómo la lengua puede ser y es debería serlo un espacio de equidad y de inclusión en la promoción del derecho a participar en la vida cultural creo que todavía aquí nos queda muchísimo luego sin duda ahora hace poco participaba en un plan estratégico a nivel metropolitano en Barcelona que una de las ocho misiones claves que planteaba junto con la de vivienda economía era la de la vitalidad cultural y uno de los ejes sin duda se reconocía porque a nivel metropolitano ustedes saben la composición social ya no de Barcelona sino de la gente que vive en el entorno metropolitano de Barcelona es muy diversa es muy diversa entonces era fundamental el hecho de la diversidad lingüística primero o en buena medida por el catalán pero también por la gran diversidad lingüística que hay de las más de 120 lenguas que se hablan o que se ejercen en el entorno del área metropolitana de Barcelona entonces la lengua en todo su sentido se planteaba como un elemento en este debate creo que todavía está por hacerse o por concretar se planteaba como un elemento justamente de diversidad y de equidad y de lucha contra la desigualdad en la participación cultural como un elemento más bien entroncado bien conectado con nuestra vida cultural y no con esa especie de separación que creo yo que ha existido entre el mundo de la política lingüística y la política cultural no sé si respondo ya lo que me preguntabas pero de lo que conozco va por aquí Caixo Ingo Díazue Itzulpena favorez ¿Vai? Ni que Galdera Xortzenzeit Barcelona Eremu Metropolitanoa gure kasuan adibidez Euskeraren arnazguneak ez daude irugunetan eta ustedet oreka eta aukera berdintasunaren aldetik ba ez da kit interesante alitzatekela faktoriori ere aztertza jo eskeni erdera sosogeski barkatu zuek ere baino hau danere eskubi euskeraz baino 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 eta hor dun da bakarrikea aztertu dan aukera edo oreka nola gordetzen dan eremu metropolitano urbano iritarra eta landa eremuaren artean ze hemen hori klabea da ulertzeko baita ere kultura egiteko eta bizitzeko eta kultura eskuratzeko aukeretan uste dut taquito horren inguruko azterketari bautenan esker kasko esker landa ere muerderas zitzeko neto urtzen borka Nikola eskubi preguntan porque aquí el equilibrio entre lo rural el entorno rural la cultura en el entorno rural y la urbana es bueno es muy diferente nos imaginamos a la que puede haber en Barcelona y preguntan acerca de como buscáis como mantenéis o como no se mantiene ese equilibrio entre los dos contextos algo así rural urbano como se garantizan en ambos contextos los eso es si a ver como se garantiza los derechos culturales la democratización de la cultura en ambos contextos en el urbano pero también en el rural de hecho creo que cuesta todavía hay mucho camino por recorrer y se está debatiendo mucho estos últimos años la cuestión de las políticas culturales en el ámbito rural creo que hay todavía hay muchísimo campo por recorrer en el ámbito urbano yo creo que sí que hemos tenido políticas culturales algunas más acertadas otras bastante más desacertadas sobre la instrumentalización de la cultura pero se está trabajando yo creo por intentar generar un marco compartido porque cada vez más cosas que pasan en el ámbito rural tienen que ver con cosas que pasan en el ámbito urbano y viceversa es decir ciertamente la cuestión de la oferta de actividades culturales afecta o la falta de oferta afecta mucho más al ámbito rural pero también desde el ámbito rural se ha podido y hemos aprendido mucho de cómo la propia vida comunitaria cultura es fundamental para promover nuestros derechos culturales en todo caso creo que todavía falta muchísimo más espacio de intercambio y de políticas compartidas entre lo rural y lo urbano lo que sí se está avanzando creo yo es en ese ámbito como intermedio es decir en aquello que es lo urbano y lo semiurbano es decir la colaboración entre para la promoción de la cultura y en parte aunque muy poco pero en parte de los derechos culturales ese espacio intermedio entre lo que son las ciudades y un poco el espacio periurbano o semiurbano donde se están estableciendo colaboraciones y redes de trabajo para desarrollar políticas mancomunadas políticas compartidas donde y esto creo que tiene mucho ver con lo rural donde no hace falta poner un teatro municipal digamos en cada municipio donde proteger los derechos culturales no pasa básicamente por poner las mismas instituciones en todos los territorios sino por justamente tener una política integral de conjunto donde primero reconozcamos las capacidades de esos territorios y luego vemos cómo podemos mancomunar cooperar colaborar entre territorios para asegurar esas oportunidades y para asegurar el ejercicio de los derechos culturales pero yo creo que en esas hibridaciones es donde nos vamos a jugar un poco el futuro de los derechos culturales pero insisto para mí está muy muy en el comienzo hay muy pocas políticas incluso diría a nivel metropolitano compartidas de cultura seguimos estando muy vinculados a los límites geográficos de la ciudad los límites administrativos de la ciudad y cada vez bueno vamos trabajando por se va trabajando por salir de esas limitaciones pero creo que insisto todavía queda muchísimo camino por recorrer porque el tema de los derechos culturales todavía ni está en la agenda de muchas de esas políticas públicas bueno pues gracias nicolás parece que no hay más preguntas y vamos a dar paso a maider maraña eskerri casco eskerri casco muchas gracias agur bueno maider maraña directora de la fundación baquetik organización dedicada a promover la resolución de conflictos y procesos de transformación social como experta independiente trabaja desde hace años en materia de derechos culturales incluyendo trabajos en políticas públicas no este no barca tú como experta independiente trabaja desde hace años en materia de derechos culturales incluyendo trabajos en políticas públicas para unesco o la comisión europea y gobiernos locales entre otros algunas de sus publicaciones son cultura desarrollo de evolución y perspectiva o patrimonio y derechos humanos va a hacer una intervención maider y luego también tendremos ocasión de hacerle alguna pregunta antes del descanso eskerri casco maider bueno mi esker en el que también sentitxande que gustan desutenes nerea ochare es da bicañena mi idea era estar ahí con vosotras y vosotros que creo que al final es lo interesante de poder también encontrarnos pero estoy con fiebre desde hace horas que no baja y no he podido salir de aquí bueno orduan esker tu una edizu etere bai jarduna al día o antola tu izana baita ere proyectua bultza tu izanas ni detrako nikola sekere esatzen zelometzela xe oindikan badegu lan haundi haundia egiteko kultur eskubiden arloan eta orduan naiz batzutan zetitzen degunez bultak bat ditugula eta ez degula aurrera etzen eta bar nik uste pixkanaka pixkanaka azkenan markaldi honetan bueno zenbait horretan 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 eta horretan bat ez dago labesterik eskubideak horrela lortzen dila borrokatuz eta horretan jarraituz eta orduan nire eskatuz diatena izan bat ez ere zarean online egiten degun kultura horretan nola bidiratu kultura eskubideen gauzatzea edo nola haiteko ez gogo eta bat egitea horren inguruan ikusiko dezute bezala nire ere moa diak kultura eskubideak ikusiko dezute oso azkar gaina somaten zait nire ez naizela ere moa digitaleko aditua lantxaskarri bat zuek ere pentsatzeko nire Facebooka nire itak dago bat zekalako eta lortzatute nintzelako baina argi dakatere kultura eskubideak zarean borrokatu barko ditugula ez eta gaur hasiko naiz piskat batek zuekin nola bait gure egin ditugun gogo eta batzuk partekatzen espero dut hondik powerpointa bai ikusiko dut horrik zendela zike bueno ze landu nahiko nuke gaur edo gauza asko dagoneko eta india oskiaren hitzetan Nikolasen orkestenean beraz ez naiz barriro eskubideak eskubideak aldatetik eskubideak aldatetik eskubideak eskubideak best aldatetik eskubideak espazio edo publikoak dianak eta askotan naturaltasun oso ondiz hartzen ditugu naturalak kakotxen hartan izango balitz kertatzen saizkigun gauza asko ez tal laketan abari asko somatu ditugu bizi ditugu asken aldiontan ez de tolain esango onak edo txarrak baina heralitate bata ez adibidez internet gure heralitateko parte guzti transversala da sare sozialen erabileraren azkund desponientzala edo hiperkonexio bezala ezagutzen deguna gaur argazki horretan ikusten dezuten bezala mendire gotzen eta inorietzai buruatzen geistea argazki bat atera gabe edo eta komunea jutentzea eta inorietzai buruatzen mugiko horretasera bat horreko gaztean holandan izan nintzen nanean eta bertako komuneetako atetan badago gauza bat oza komo katxarro bat bertan mugiko rauzteko horrek argusten digu hiperkoneksio hori eta gero soituta gau gure gizarte honetan osenitzeitera pentsatzen dugu brutikan pasatzen zaigun guztia bota dezakegula eta askotan nire askataskun bezala hartzen dugu hori eta hori osenitzeiteko tendentzia edo kultura hori pasain dugu ebai sare etara eta gero beste datu askotan pentsatzen eta gure ere moan beharroa da gure ere moan esaten detenian geografikoki baizik eta klase media intelektuala edo nahiteko lanauetan egoten gehanok gaur etzat danontza da internet eta gaina kalitate da hondiko eta baina errealitate da hoi benetan danontzat zarean gertatzen dena badibidez nahizta hori pasadegu edo badirudi pasatzen egeala kobi da kobi asko markatuzun edo bizibilizatu argi utzizigun nola hiten genuen edo gure online kontsuma kulturaren inguroan ondoak izuten bezala eta ez zego horretan sakonduko baina kobi dak bapatean utzi gintuen gure etxeetan eta horrek esan naizu hor durate sagutzen genuen harreman mota horiek normalean fizikoak zianak naiz dagoeneko online harreban zengiren dinen bapatean zapustuin zirela eta eragin hori kristona izan zan kulturarloko eragin zat profesionalen gan izugarrizko eragin izan zun kobi da beste sektore askotan baina askoz 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 ere zakonagoa izan dana eta inkluso gero nola beteko topaketa fizikoak rekuperatzen joan ginen enean kultura beti izan da esken eko eta horrein duela oso gutxi arte izan ditugu afron mugatuak edo dan alako orduan bat patian kulturarloko eragilen zat aldaketan abaria izan zan kobi bezalda adetik kanere kobi dak erakutxe dugu kulturkontxuk moa edo bizitza kulturala eta kotxen hartan jartzen ez online ere egin genezak eda batean musea guztiek zekaten kriston webak guztiek horretarako finanzia zekaten eda aukera eta bueno oroar jende guztiak ikusten zun ez da hit bat pelikularen bat inkluso opera online edo momentu horretarte pentsakten esgin nituen gauzak nituen 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 egiten aukera hau ez eta igual ura iduna iru urte ezken nituen dutko ez kulturala baina bakpatian ez dakit gauzatzen baina konfikatzu dameen lehenengo azte horietan bakpatan kobi darekin batera kultura agertzen zen teleberrian eta telediarioan talako gauzetan oza bakpatan kultura zitzegiten genuen kultura erabiltzen genuela gure entzierro horri edo aurre egiteko hori inkluso notizietan edo berrietan agertzen esan. Baina askotan, saltasunak ditugu, eta nik usteo, hau, saurraman dita agolare Nikola Zeke hartaztutako akin, es, zer dan parte hartzea, es, eta nik usteo etorire oso errotuta agagula, ja, nolaitesateko aurreko bizitzen, es, askotan ez, ez dia jabetzen, ba, incluso hoi, plaza batean, elkarrizketa bat parte katzea ere kultur bizitza dala, ba, imaginau, ez degula batere kontrolatzen zer dan kultur bizitza hori zarean, es, adibidez, esango, ba, genu, ez dakit, ba, edo zein abesti pasatzen diogunean lagunei whatsapp bidez, hori kultura dala, ba, egia san, askot etzuten inoiz pentsatuko, edo, argazkiren bat partekatzen degunean, edo, ta, laik bat ematen diogunean, ez dakit, aktore batek egin duen, ez dakitzek komentarioa zare, etan, hori guztia, oso ituta, odese, doaini da, gure mugurrean dago, eta, laik, edo, no esaten da, kompartir, edo, bueno, partekatzen ditugu nahi guztiak, hoien erresa da, ez diala jabetzen, inkluso, aktu horretaz, ez? ez, eta, jabetzen ez ganean, arazoak sortzen diagero, ez COVID-en ikuskuntutik, eta, horretan gaudela, ez, esaten genuen, ba, COVID-ara jonetan, a ber, online kultur bizitza, horretik anera esistitzen zen, baina, COVID-aren adibidea jartzen dut, ze oso esan gure etxoa izan zen, ez? eta, hor duan, niretzako zitrezgarri izan zen, berrietan agertzen ginen horretan, eta, bar, niretz egiten zala, zen garrantzitsua zen kultura guretzako, eta, giztarte bezala, zen garrantzitsua zen kultura, baina, ezan, inork, ez zuen kontutan hartzen, arloaren nondik marakoak. Adibidez, egun, esin eskoa da, benetan, esin eskoa, edo, oso gutxengo gutxi, txiki batentzat, profesionalizazioa, benetan, erreal izatea kultura arloan. Artista gehieneku estelan batzuekin batara garria iten dute beraien proposamena, edo, irakasleak dira ere bai, edo eta, beste motako gauza asko. Eta, askotan, kultura lurpeko ekintza bada, edo, aktia sumergida, inkluso ekonomikoki, ondo, nolait esateko, ondo identifikatuta ez dagoena. Eta, hori, errealitate bada, eta, gontxumitzen dugun, kulturaren artean, ba, honek ere badu bere pixua. Hor duan, horrek sekarrizun, ba, nola baiteko krisioa, detorri zanian, etzala, leheneko krisia, baina, COVID-arena, ba, bestuat izan da, e, klar, zin nituen artista huek, ba, bestu. Europa maian adibidez, ustez bakarrik, dani markan edo, lortu zala benetan, kulturarloko eragilea edo, artistek, jasotzean, nola baiteko, un seguro sozial, oza, esintzutelako lan egin. Baina, gure ere moan, artistek, esin nizan zuten, menetan, erakutsi kasua, askotan, beraien, diruzarren galera, eta, beraz, esin nizan zuten, nola baiteko, laguntza, edo publiko, instituzio publikoa, bideatu dituzten laguntza. Askomire esten dago kultura, baina, azde gubenetan, kultura errotua izateko, behar den, ez dakit, babespena edo, ematen, ez? Eta, arduan, hor da kagu kontrastori, erabia, eskaera, haundia, dakagula kulturako txumuan, eta, gerozitagileago, gure, iPhone, eta, moiekin, baina, horretzen gaituztenen inguruko ideiarik, ez dakagu. Ez dakik guzt, zein zukeitzen duten, ez dakit, txileko neska gatzuk, ekiotek, tristona, ea, besti bat, zuminizio, nikustu egitik, ez dakik zer, nirek izan dezakela, edo, norbaite gehiin zuela, eta, lan bat dala, hor daindu barko zana, ez? Gero beste realitatea, izkuminatza egatzu ditugu, edo, nikustu, nikozik, oso harri duzitzen dula, fiziko, nolabait, edo, gure, realitate presentzialean, ematen diren, arrakala oiek, ez berdinkeri oiek, bueno, hori ere, online ematen da, ez? Arrala digitala, badago, nahizaguk ez dagoen zonbatzen, zer, irutzen zonbatzen ez dagoela, ez? Baina, munduak munduan bizidan, populazioen erdiak ez dagoen internetik, ez? Gure moan ere badago, ez dagoetxi, gero zarean, erabillera, seksistak, dagoen, hori, hori, eskutatzu, lan parte, zerut, ez dagoen, nirem izkuntatzenak honen, jau ingeles ez da, espaiolak nahiko, baina beste izkuntatzenakok ez dute, inyungo presentzari, ez? Eta horrek markatzen du, eta horrek ere markatzen du nola gaiteko, errealitate bat, mugatzen duena parte hartzea, edota, primiliozio gehiago maizzen duena, eta arduan zentzu horretan, askatasun falta bat ere badago, segainera, horretaz gain, askok itsegiten degunian interneten edo, ba, gauzak, ez ditugu beti, oza, ez dugu beti onarpenak jasotzen, ez? Adibidez, hemen ditu zute nazio bat, botatako zenbait idei, nik beti eserzen nazio batuetan, jabetzen garenean, dagoeneko berandu da, baina oroar, ez geha aske adidez, emakumezzea, lagure ideiake benetan plasaratzeko online, ez zer kontra jaso gabe, ez? Eta nik imaginatzen dut, esto, salantzadu detenen artean, oza, antenek bairatu dezutela, olakoak, bueno, nik ere, bizizan ditut, eta ni ez nahi, inoiz, inor famatua, edo esanguratxoas anetan, eta bar, ez? Bero gainera, oza, online ematen direi noiek, ba, dirudi, bueno, ez direla errealak, baina badira, benetan, agresioan dia, ez? Eta, adibidez, ba, hemen ikusten dugun datua, oso esanguratxoada, ez? Online lanei tenduten, emakume, kazetarien, eguneko, ogeita mairuak, ba, violentzia, edo, gortizkinia, bairatu du, ez? Hau, errealitate bada, eta orduan, errealitate honetan, jokatu bar dugu, zarean, edo online, kultura eskubiak, benetan, sustatu al, izateko, ez? Gero, nire ikusten ikusten puntu bat da, beti ere, eta, oia tera da, ere, oskiaren itzaitan, eta, eta Nikolasenan, norek ezpenean, ere bai, ez? Ez? kultura eskubiak, oindikan, ez ditugula, benetan, gizaskubien ikusten puntutikkan, ba beste. Eta, hori errealitate bada, eta, nire adibidez, kulturre mundutikkan, nartor, baina, oindula ja, bineatatzitekan, nago, gizaskubien munduan, lan eiken, Eta, hori indula gutxi, eta, hau, aneketa pertsonal bada, baina, bueno, niretzako esanguratuen zantzan, ez? Hori indula gutxi, Nikolas Ekerea, ipatutako, nazio batuen, gizaskubietako, batxorreko, la relatora especial de derexos kulturales, berak alterazun, txosten bat, sobre defensores de derexos kulturales, eta, nire lehenengo galdera izantzan, eta, nortzukia, defensores de derexos kulturales, eta, oso itutenago, defensores de derexos humanos terminologia hori, nire realitatean, barnera zen, eta, bapatean galturatu nintzen, ez, nue la inoiz, zubiori eraiki, ez, kulturara gillen, ikuspuntuare, ikuspuntu horretatik, ikusteko, orduan, normalean, gurean, artista eta kultura sortzaiak, ez ditugu giza eskubieden, defendatzaile giza hartzen, baina, eta, etxosten horrek, oso ondo izlatzen, zue bezala daxe, artiste, kulturarloko profesionalek, edo eta, adituek ere, baduten, nola gaiteko, giza eskubieden, babes penean, bere rola, eta, eskotan, zentzu horretan, babes eta jazarpenari ere, aurre egiten diete, bak, kultura defendatzeko, ez, berriro ere pandemera gultatuz, adibidez, COVID ingurua, COVID-a pairatzeko, edo, COVID-aria aurre egiteko, sortu ziren, neurrien, neurriak kritikatzagatikan, edo, neurrien inguruan, intzegi dutagatikan, zenbait herrietan, pertsona batzuk, kartzel eratuak izan ziren, orri guztatzen, adibidez, adibidez bat, komikilari batena, eta hor, hambre jartzen duen, argazki horretan, hori izan zan, txilen egin zan, interventzio kultural bat, oso sanguratxua, dago famosua den, erakuntz batian, ba, iruikatzeko ere artearen bidez, olako izbatzuekin, eta bar, COVID-ak, zuen gizarte eragina, izlatzeko, eta, bueno, hakin dezazuten, artista hauek ere, txilen arazoak izan zitu estela, ez, tarduan, zan nahi dut, kulturaskubiai defendatzen dituztenak, edo, dituz, ez, ozera, bairatzen ditugula ere bai, nola baiteko, atakioiek, azken finean, gizaskubi bat defendatzen ari garelako, eta, orduan, askotan ez, galtutzen dutenian, zer faltaz daigu politika publikoetan, edo, ekidadea adrius ustatzeko, aurrekoak esaten zuen bezala, xe, ba, nik benetan bentsatzen dut, oindikan, ozagure, kulturpolitikak eraik dituzten ditugunean, ez daku haula, gizaskubiden ikus puntua, barrenatuta. Kultura eskubideak, onarrezagun beti izan dia, anai arreba pobreak, eta, legin tindizazio falta, izan dute naziarteko esparroan, eta, orba dute, ba, gurean ere bai. Eta, a ber, adibizna farroan ere, kultura eskubiden, lege bat ere badago, eta, lan, baina, ez nahi etena da, bueno, oindikan, lan ahondia dagoela, aurrera iteko. Zergatikan, anai arreba pobreak, zergatikan, adibidez, nazio batuen ere muan, oso gutxi landu, eta garatu da, kultur eskubiden inguruko, errealitatea, ba, askotan gutxiengo, edota alde espazifekoekin, identifikatutak zeudelako, edota, askotan ere, onar dezagun, gizaskubiden urraketak, suritzeko ere erabiak izan dira, ez, errealitatea, gizmo kulturalearen haitzakiz, edota, tradizio eskubideak nastuz, edota, horrek tikan ere, ez atentza, mazala, praktikada, kultura guztiak, hori nikola sakizatzen zentzun, ez digirela, benetan, bueno, ba, kultura eskubietik egiten, ez. Osein desgarria irudituz zait, oskiak aipatu dunean, lo de participarez, osea, bera, eus gaztelania zein du, aldatuko dut, ella dezia, que non se trata solo de participar, sino de ser parte, e, efectivamente, cando o Comité de Derechos Económicos, Sociales e Culturales, en 2009, sacou su comentario general número 21, que hablaba especificamente sobre que é o derecho a participar en a vida cultural, tenemos unha publicación de como a persoa que había reactado ese comentario general número 21 sobre o derecho a participar en a vida cultural para este comité, plantear efectivamente traduzir del inglés el take part, porque en inglés es to take part in cultural life, habían tenido sus debates, si era tomar parte, si era participar, es, eta arduan, oskiak planteatzen zuen hori, niretzako ere, errealitate bada. Parte hartzea, ez da, nola hitbeti ere, ekintza bat dideratu bardona, ba, zik edabatzutan bada ere, parte izatea, es, bueno, zentzu hori, hori, nik ere, ematen diotoni, es, baina ikusten dezutenen bezala xe, oin ez digu den buramango, baina beste eskubideekin, alderatzen badegu, kultur bizitzen parte hartzeko eskubide horrek, baditu, bere esan nahi bereziak, adibidez, honek parte hartzean jartzen du fokua, adibidez, beste bat, ahipatu dan aleno, Markos Bakarrak ahipatzen zuena, bere bideuan, derecha la vivienda, horrek ez du parte hartzea zitze egiten, eotabeste batzuk, ez, orduan, nik horregatikan jartzen nu, niretzako oso garrantzitsua dela ere, ulertzea, parte ideak, izatea, dela horretako gakoa, esartza jehutzak, utxak, eta, gero ere, beste gauza oso zanguratxoada, bizitzaz, itzaiten duela, ikuspuntu, antropologiko, iamaten diola, nola dituzateko, ze, beste eskubidetan, gizaskubidetan, ez dago bizitzaz artuta, orduan, niretzako oso zanguratxua da, ze, niretzako horrek esan nahi du, dinamikoa dela, ez da, partitiparen la kultura, komozi la kultura fuera algo, ken zerrara mozaren unakaja, da, kultur bizitzan, ez, oza, bizirik, eta aldaketa, etenga eko aldaketan, dagoenean, izan daiteke bakarrik, baina izan daiteke ere, besteekin harremanetan, eta izan daiteke ere, eta goez da, nik ustez goizonetan, aipatuta, interesgarria daipatzea, kultur bizitzan parte hartzeko eskubiara dakagu, hau da, zerre esan nahi du horrek, ni donosti jaio nintzen, horrek esan nahi aldu, derrigorrez, danborra, maitei barri zan detela, edo, euskaldona, naiz, derrigorrez, bertxelari, guztatu hartzait, parte ez hartzeko eskubidea, derrigorrezkoa daere, parte hartzeko eskubidori, nolaik, gauzatu nahi, badegu, eta goazkotan, astu iten zaigu. Hauz ez dirakurriko, ze, bueno, nik usteet askotan, osako izian zehar raipatu desutela, baina nire elgurua izan gulitzatik, argi ustea, kulturrezko bideak, es, markatu maider, larri gauiltzaia demoraz, eta, bai, alaburtzen alduzun, eskerrik asko. Vale, orduan, kulturrezko bideak ez dila, kulturrezpresioakoa besteko egindakoa, baizik ta, kultura gauzatu daitekeen eremuak edo baldintzak sortzeko, orduan zentzu horretan, dagoneko esan dan bezala xe, parte hartzea, beste batzu ekimatera, edo indibidualki, nertazuna, eta bar, eta bar, sarbidea, eta akceso a la kultura, es, baina, kulturrezan ere, geitzea eraldatzia, es, kontribuir ezaten dana, es, orduan gurelburua ez da, benetan, ez dakit, ojetu kulturalak edo, espresioak, da bestea, baizik eta baldintzak sustatzea, kultura bere bizitz horretan, jarraitu ahal izateko. Eta sarearekin, ja beraz, amaitzeko, beste, txosten oso interesgarria, iruditu zitzaidan, ez da relatora, espezialdea ere txos kulturalez, nazio batuetakoa, zan, zer dira espaso publikoak, eta, zer nolako, eraginadakaten, gure, kultur bizitzako, mugaketak edo, sortzeko, ez, pentsatzen badegu, gure herrietan, eman den, ez dakit, plazaen edo, parte, dakko espazioen, mugaketak, edo nola eralatu diren fizikoki, eta bar, eta bar, hoiek, nola bait, baldintzatzen dute, benetan, gure kultur bizitzat, aurrera eraman alizatea, eta, esto, espazio publikoetan, izan degun, arazoak, eremu digitalera, ere, bere, ostasunean, eraman ditugu, ez, horrakasute beste, txosten bat, bueno, relatore honena, asaltzen zuena, normalean, eremu publikoetan, eginditugun okerrakere, eraman ditugula, online bizitzara, eta, askotan, ez degula ulertzen, online bizitzari ere, badala, esto, beste espazio, beste eremu publiko bat, ez, askotan, gardena bezala, ikusten dena, setanek ikusiik dezakegun ez da bar, baina gero, esan bezala, hiperkonexio horrek, edo gehiagoizko, ugalitasun horrek, ez digusten benetan, nola baiteko, parte hartze, ekitatibo bat, izaten, zaskenean, suk jasotzen dezu bakarrik, algoritmoek, markatzen dutena, empresa digitalek, ematen diguten, nola baiteko, askatazun zentzazio bat, ez, internet oso, akcesiblea dalako, baina gero, realitatea da, enpresa hoiek, ez dutela, dinyungo monitorizazio, edo jarraipenik, konartzen, instituzioetatik, beraz, beraien helburua, ez da, gure gizasku bideak betetzea, baizik eta beraien onura, adibidez, ekonomikoa, edo botereekin, harremandutakoak, lortzea. Beraz, botere desoreka, sortzen da, sarean, eta alborakpenak, badaude. Beraz, gure zorkuntzak eta kontzumoak, ez dira, eskeak, nik behiratu nahi detenian, ez dakitzea, kulturar loko, ez dira, abestiren bat, onla, ez dira askeak, ez dira, nik aukeratuko nitunak, nik aukeratuko nitunak, bilatzeko, benetan, bilatu egin beharret, eta arduan, zer gertatzen ari zaigu, erraikitzen aria, oso interesgarria izan daitekeen, erraminta bat, online tresneria, guztia, ez, baina, erraikitzen aria, teknikoki, ez dugu benetan, transformazio digital bat, bizi izan, gizarte bezala, ez dugu benetan, erraikiki, zarea, espazio publiko bat bezala, orduan, oso, transformazia izan, zitekeen, erraminta tresna hori, askenean bihurtzen ari da, osea, gure errealitateko, gauza, desberdinkeriak, sortzen zituzten, gauzaiek ere, berri dore, sustatzeko beste, eremu publiko bat, ez, askotan ere, bizitza digitala, suztatzen ari gea, bizitza fizikoaren kontra, eta nik uste, bi alderdi oso interesgarriak izan daitezkela, batera garriak izan daitezkeenak, ez, baina, esan besala, niretzako, eraiki behar dugu, espazioa, eta eraiki, esaten etinean, ez nahi zentzu teknikoa sari, baizik eta, hor, behia nahi patza detena, guk online eiten dugu kultura, edo ta, benetan, zaretzen lanetan ari gea, zenera zentzazioa da, online eiten degula, hau da, igotetugu gauzak, edo, eztetugu gauzak, edo, baina, hau da, benetan, benetan, espazio berri hau online dana, benetan, gure harteko zaretzela noiek, sustatzeko, eta, hau da, adibidez, zuekin eta honekin amaitzen dut, partikatu nahi nuen, adibide bat, nola baiteko lanau prestatzeakoan, interneten biatzen nahi nintzela, bere, askatasun osos, ikusten dezute, bueno, ba, uekune horrek, eskintzen zianazan, linea direktako proposamen bat, hori askatasuna alda, oza, gukure bizitza kulturala lan du nahi degunean, nola baiteko ez, pues, presio hauek jasotzia, edo, eta, oso maskulinoa dan, airagarkiori jasotzia, hori askatasuna da benetan, edo, eta, beste gogoeta hau, askotan esaten da, oso online laneiteak, oso, online lane egitea, oso iraunkorra dala, jasangarria, arte lan honetan, oso ondo irudikatzen da, gure bizi teknologikoak ere, eragiten dituen desperdizio hoien, errealitatea, eta, hor duan, bueno, nere, gogoa rapena zan, ba, hoi, balora ezagun dakagun tresna, baina, kostienta izan gaitezen, tresna horretan ere, desberdin keriak, eta, ekitataren kontrako jarrerak, areagotzen ari direla, garela, lantudegu, laskos gehiago, teknologikoki, edukia baino, eta, kulturreta, dira aztena, eskatasuna, ez dela bakarrike maten, denok, sale sozialatizatagatikan, eta, beste molnola gaiteko irakurketak ere, beharko ditugula, benetan, kultura eskubideen ikuspuntua, beste erabatean, sustatu nahi badagu, gure online bizitza horretan, momentuz, online dana, eta ez, benetako zare, zer lan horretan, mi esker. Maider, esportzo gatik ere, gaix horik egonda, eta, irekiko dugu, baita, mikrofonoa parte hartzera, eta, zakite, zalantza, kargitu, sakondu, zago galderarik. Bale. Batxe denaldia ingo dugu, pixka bat lagurragoa, joan zaigulako pixka bat denboraz, eta, amabiak eta bostarte. Amaguz minutu. Eh? Amaguz minutu. Amaguz minutu. Maider, eskerrik asko. Txango gara, bale. Aplauden. Aplauden. Bueno, ba, ongit horriak berriro, eta, bueno, orain, maien guru hasiko dugu, irugon bidatu ditugu, lehenengo, irakurriko dizkizuet pixka bat, haien nibilbideak, zertan da biltzan, eta, zuzenean, pasumango diote, Maria Camino Barzenillari, berak, bueno, gaurre azkarre harinaldein behar du, eta orduan behar du lehenengo itzaldi eman, eta orduan eskatuko dizkizuet mesedez, galderaren bat oaldin badalego, igual lehenengo planteatzea berari. Bueno, Maria Camino Barzenilla, tirapu, licenziadien humanidades, itinerio de gestión kultural, por la Universidad de Navarra, doktora en filosofia y letras, por la Universidad de Navarra, en el marco programa de la literatura comparada. Máster en gestión cultural, música, teatro y danza por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionara del Gobierno de Navarra, en la actualidad es la jefa de la sección de recursos y desarrollo estratégico de la Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana. Forma parte de la Comisión de Mecenazgo y del Grupo de Trabajo Redactor de la Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra, que es de lo que nos viene a hablar. Ondoren, maian ere badugu Terexalekun berri, ortexen sortua, Nafarroa beran, eta ortexen bizidena, antropologia ikasketak egin ditu Bordeleko Unibertsitatean, eta doktorego tesia, orkeztu, 2017, larogeita marran, bai gorriko, baleak emazteen bizia, gaitzat hartuz. 2017, larogeita ma betik, lan egiten du, Euskal Kultur erakundean, ustaritze herrian lapurdi, eta agozko ondarearen, eta Euskal, etnopoloaren ardura dunada. Eta, irugarren guen bidatua, amagoia gurrutsa gaurangu, uranga barkatu, matxinbenta, 2017, 2017, 2019, nasi zen Euskal Prentxan, argian, lehenik, Euskal Dunon egunkarian gero, berrian azkenik, lan artea, Euskararen langile profesionalen elkartearen koordinatzaile lanetan ari da, iaztik. Onda, saria jarso berri du, zorionak, ainara lasa, idurrezki zabel, eta lorea agirrerekin batera, lokatzapodkastagatik. Ainbat, libururen egilia ere bada, iturbide, igita igiolea, 2000 azazpian, eta enara 2000 beretzian eman ditu, besteak beste. E, bueno, ongiturriak, eskerrik asko, gurekin egote gatik, eta, bueno, asiko gara, Maria Kamino Bartzenilarekin. Eskerrik asko, egunon, buenos dias, eguno, daros eguno, dar las gracias por esta invitación, para mi es un honor, podere estar en unos minutos, explicar una ley que costó dos años hacer y que todavía le queda un gran recorrido por delante, pero muchísimas gracias porque todo lo que sea compartir esta ley yo creo que es beneficioso para todos y para todas. Eta bien pedir disculpas porque la vida de este viernes está siendo compleja y entonces, bueno, pues me tengo que ir en cuanto explique unas líneas de esta ley, pero bueno, ya le he comentado a Maya, osquía, cualquier cuestión pues a vuestra disposición. En mi caso, aunque osquía ha dado unas pinceladas de un currículum, me gustaría presentarme como la persona que tuvo la oportunidad de estar en el grupo de trabajo de creación de la ley de derechos culturales. grupo de trabajo compuesto por cuatro personas, entre ellas se encuentra Roldán Jimeno y bueno, intento dar unas pinceladas sobre la ley y también responder a una serie de cuestiones que me trasladaron a Maya y osquía, una serie de cuestiones que van a ir un poco en el discurrir de la presentación. Importante, Navarra ha sido pionera en una ley foral de derechos culturales. Para llegar a ello nos marcamos unos objetivos y también es verdad que cumplimos y así lo hicimos todos los procesos participativos para llevarla a cabo con muchísimas conversaciones, consultas públicas previas, reflexiones con grupos. ¿Por qué? Porque partíamos, vamos a decir, de un entorno que no tenía una ley de estas características. Es una realidad que ha sido la primera ley en Europa. Es verdad que Francia tiene un observatorio de los derechos culturales en su ley de la administración territorial del 2015 cuando modifica los departamentos como sus unidades administrativas francesas. Introduce algún término sobre los derechos culturales pero nos recorrimos el mundo en su globalidad. Iberoamérica, miramos todo lo que nos parecía que podía ser interesante e importante por conocer buenas prácticas. Si hablamos además de derechos culturales es una realidad que son los derechos que se denominan de cuarta generación unidos a los derechos medioambientales es una realidad que aunque están presentes como seres culturales que somos por naturaleza pues costaba hasta la declaración de Friburgo podríamos decir que aparecieran como tal en los documentos. Revisamos conferencias mundiales gubernamentales 1948 en 1948 declaración de los derechos humanos miramos la ley una convención de declaración de Virginia en 1776 que hicimos un recorrido enorme para llegar hasta la ley de derechos culturales de Navarra. Pero que es importante en una creación de una ley pues que tenga un marco teórico fundamental y clave la teoría no es nada sin la praxis y la praxis sin la teoría pero para llegar a ello claro había que mirar muchísimos contextos pero luego el alcance es la comunidad foral de Navarra eso es importante para una ley así que esta mañana habéis tenido otras presentaciones pues de Barbieri etcétera y es una realidad que todo el corpus teórico que se pueda tener es muy importante pero lo complejo y de ahí me gusta mucho el título de esta mesa vías para llevar a la práctica los derechos culturales es complejo llevarlo luego a la práctica y no os quiero ni contar si tenemos que llevarlo a una ley ¿no? a un campo normativo aquí señalar que además de todos esos procesos participativos importante se negoció con todos los partidos políticos de Navarra y esta ley podemos decir a nuestra favor que no tuvo ni un voto en contra creo que es algo importante porque esta es una ley que viene para quedarse y así tiene que ser señalo brevemente los objetivos que nos planteamos ya lo veis poner en relación las políticas culturales y los derechos culturales esto es clave cuando hablamos de políticas culturales seguimos hablando a veces de democratización cultural democracia cultural es hora de poner en valor los derechos culturales y el foco en los derechos para ponerlos en relación los derechos culturales como derechos de carácter fundamental lo que estábamos comentando todo ese recorrido que hicimos para ver que se había contado en los derechos culturales hasta ahora hablar de la igualdad del acceso a la cultura y de la participación también en la vida cultural hablar de la mirada territorial de la cultura y de su diversidad cultural hablar de esos sectores culturales y creativos como no la participación ciudadana es clave este proceso fue un proceso también participativo pero es esencial y promover un término que denominamos ciudadanía cultural cada uno de nosotros y nosotras somos ya culturales por naturaleza pero además tenemos una serie de derechos de acceso de participación de creatividad derechos de autoría etcétera voy brevemente a explicar el contenido de la ley y sobre todo pues ya os digo a ver que se ha conseguido hasta el momento y que que podemos hacer de aquí al futuro no la ley es verdad pues que tiene las estructuras que tienen pues las las leyes en nuestro caso estas de seis títulos un preámbulo y algunas disposiciones adicionales pero lo importante es su contenido la estructura pues una estructura normativa de una ley que luego aprobó como os comentaba el parlamento importante que tuviera unos principios inspiradores y en este caso ahí los tenéis fomento y desarrollo es decir el acceso y la participación a la vida cultural hoy por ejemplo estamos en un equipamiento de proximidad y hemos accedido a la vamos a decir de alguna manera el acceso a lo que es esta participación en esta vida cultural de puesta en común el respeto a la diversidad cultural la protección conservación y difusión del patrimonio cultural tanto el material como el inmaterial y el respeto sobre todo a la libertad de expresión y a la creación artística estos son los principios además de los objetivos previos que inspira la ley foral de derechos culturales de Navarra señalo algunas pinceladas de cada uno de sus artículos y sobre todo señalar Amaya me decía pues importante ver sus dificultades sus bondades o posiblemente pues también las debilidades que pueda tener quizá la mayor debilidad que ha podido tener es que no existía un contexto en Europa con estas características de derechos culturales pero ahora lo ha convertido en una fortaleza y quizá otra de las debilidades es que tenemos que hacer más extensiva difundir comunicar esta ley porque esta ley es de todos y todas nosotros como título uno siempre hablamos de las cuestiones de la diversidad de la igualdad del desarrollo sostenible no olvidemos que los derechos culturales derivan de los derechos medioambientales ahora que tanto se habla de la agenda 2030 tendríamos que preguntarnos qué es eso del desarrollo sostenible y de esos derechos medioambientales y culturales fundamental en la ley de hecho ya veis que es la primera cuestión que se señala elegir libremente la propia identidad cultural en el marco de la diversidad cultural todo ello conlleva una libertad de opinión y de expresión de acceder libre y equitativamente a la cultura participar en la vida cultural y luego ya entramos en cuestiones de creación de producción artística científica y técnica quisimos meter la palabra ciencia en una ley de cultura ¿por qué? porque consideramos que una la ciencia es cultura y la cultura es ciencia y es esencial no sé si soy yo la de los ruidos nos quisiera dejar sordos con mi risa que suele ser bastante escandalosa bueno participar en esos procesos de la toma de decisiones los procesos participativos patrimonio cultural tan importante que tenemos en Navarra material y inmaterial las tradiciones las culturas tradicionales y populares la memoria histórica y cultural y luego pues una parte muy importante que tenemos que tener de información relevante para ese ejercicio de los derechos es decir transparencia y puesta en común de los derechos culturales y luego ya entramos a temas derechos de autoría como ya conocéis que son los derechos irrenunciables de las producciones ahí entramos a las cuestiones de legislación de los derechos morales y los derechos patrimoniales importante en la ley esta ley está hecha antes de la pandemia y ya algo no sé si intuíamos pero cuando hablamos de acceso y participación en la vida cultural y sobre todo de acceso se consideró que era importante tres tipos de acceso y ahí lo tenéis en el título dos el acceso a la cultura es el del capítulo uno y luego la participación en la vida cultural ya se regula en otros capítulos importante promover desde las administraciones públicas tres tipos de acceso el físico que no me refiero solo a las barreras arquitectónicas que también porque es clave nuestra visión global para todos y todas pero si es un acceso físico es decir si existe un edificio ese edificio tiene que tener o debe contemplar o tiene ya de per se unos contenidos que me tienen que permitir a mí de alguna manera acceder a ellos el acceso virtual y en este caso ahora pondré un ejemplo concreto de algo que deriva de la ley cita la ley y sí que se ha puesto en marcha se puso en marcha el año pasado y se sigue alimentando con lo cual que decir ahora en tiempos de pandemia que el acceso virtual es clave habéis tenido yo creo que videoconferencias por Zoom en las anteriores sesiones esto hace unos años sabíamos de su existencia y lo podíamos utilizar a veces pero no era lo habitual y acceso al conocimiento a la mediación cultural ¿por qué? porque se redactó este artículo por la necesidad que tenemos todos de códigos que nos permitan entendernos en el marco de muchos procesos y expresiones culturales este ya veis que hace referencia a la mediación cultural os pongo un ejemplo concreto de acceso virtual a la cultura se dice en la propia ley además marca una disposición adicional que tenía que estar hecho en tres años bueno ahí aunque las administraciones a veces son muy lentas lo conseguimos más o menos en un año es el portal digital de la cultura de Navarra que no sé si conocéis si no os animo a conocerlo tiene todos los recursos de patrimonio de la biblioteca digital de Navarra de Binadi del museo de Navarra a través de Ceres que es una aplicación para la digitalización del archivo abierto de la fototeca aquí hay más de 300.000 recursos del patrimonio cultural de Navarra puestos a disposición aquí hemos comprobado incluso por unas estadísticas que tiene este programa que nos ha accedido a este portal muchísima gente de Iberoamérica buscando información de sus antepasados en relación al título de las manifestaciones culturales es lo que tiene la ley tienes un corpus teórico tienes un alcance la comunidad foral de Navarra tienes unos principios inspiradores pero si tienes que regular tienes que regular algo concreto esa es la complejidad luego de elaborar la ley de llevar a la praxis un corpus teórico con unos objetivos y aquí tenéis a qué se denomina manifestaciones culturales en el marco de esta ley foral los bienes del patrimonio cultural los bienes del patrimonio inmaterial patrimonio documental museos libro y biblioteca se incluyó un artículo sobre filmoteca de Navarra cinematografía y audiovisuales ya sabéis que los audiovisuales pues siempre desde hace unos años se le ha dado un impulso importante en Navarra hay un clúster audiovisual y de alguna manera esta ley nos permitía también regular algunas cuestiones en relación a la filmoteca de Navarra artes escénicas y música ecosistema cultural y equipamientos culturales y ahora está la pregunta a qué le llamamos ecosistema cultural y creativo en el momento que se está generando esta ley que se inicia un proceso en enero del 2017 la ley la aprueba el Parlamento de Navarra en el 2019 fue la primera ley del 2019 ya veis que son dos años de reflexión de trabajo de redacción de muchísimos informes de impacto de género económicos de estructura etcétera también pues de con CERMIN con muchas entidades de personas con discapacidad y fue un trabajo también que se generó con la Federación Navarra de municipios y consejos porque esta ley es responsabilidad de todos y todas pero es de la administración vamos a decir de la comunidad foral pero es una responsabilidad también de todas las entidades locales de Navarra en este sentido en ese momento en Navarra se hablaba de industria cultural y creativa en el marco de las políticas culturales y se consideró o así lo consideramos el equipo redactor y os quería recordar a un artículo para la revista Príncipe de Viana sobre industrias culturales y creativas que hay veces que la cultura tiene modas en sus terminologías y nos podíamos encontrar que hablando de industria cultural y creativa una ley que podrá tener sus modificaciones que tenga futuro pero que si ya no tiene visión de futuro no podíamos encorsetar una denominación algo que es más rico y más grande que solo la denominación de industria cultural y creativa de hecho este artículo habla de mapeos habla de las hibridaciones de lo científico con lo cultural y habla digamos de varias cosas que van más allá de esas denominaciones o sectorización que solemos hacer y habla de los equipamientos culturales porque como no si tenemos un artículo dedicado al acceso a la cultura algo había que decir sobre los equipamientos culturales importante el título 2 participación en la vida cultural cada uno como ciudadanos y ciudadanas que queramos intervenir libremente en la vida cultural son nuestros hábitos nuestras prácticas nuestros intereses expresarnos también en la lengua que se elija y conocer a fondo esas expresiones culturales y luego también participación en los procesos de decisiones esto nos pareció muy importante que se llevara a cabo y que se pusiera en una ley porque creemos que los procesos participativos tienen que estar siempre presente en la configuración de las políticas importantes la parte de la creación artística y literaria la investigación científica el disfrute de los beneficios del progreso científico y los derechos de autoría cuando hablamos creatividad tenemos que hablar de un conjunto de cuestiones que van desde la autoría hasta lo que pueda ser la divulgación el título 3 ya veis que teníamos pues eso iba un poco ahondando en ese tema entre cultura y ciencia la creación artística la investigación científica aquí tenemos que decir veis que habla de las publicaciones promovidas por el departamento de cultura y uno puede decir y por qué algo tan concreto tiene que estar regulado en una ley si bien sabéis la dirección general de cultura o lo que fue la creación en su día de la institución príncipe de Viana hay unas revistas que existen desde 1940 fontes cuadernos de tecnología trabajos de arqueología de Navarra y la que existe desde esa época es príncipe de Viana nos parece que esa riqueza en la diversidad cultural que tiene Navarra debe rebregarse en su progreso científico y en sus investigaciones tanto en castellano como en euskera de ahí que aparezcan esa y además se dicen exactamente y se citan las cuatro revistas porque se considera importante al menos por el grupo redactor que bueno pues que estas revistas tienen que estar ahí para quedarse y se tienen que seguir promoviendo luego la parte de la administración pública los compromisos importantes de transparencia profesionalización de los sectores culturales de hecho ahora se ha hecho un diagnóstico de las profesiones de la cultura en Navarra y que esto es importante cuáles pueden ser vamos a decir debilidades y a la vez fortalezas de esta ley esta ley señala las actuaciones que tiene que hacer el departamento competente en materia de cultura y las que tienen que hacer los municipios de Navarra y esto es importante porque en la vida pues todos vamos estando de paso vamos a decirlo de alguna manera pero hay algo que tiene que ser un marco que regule que esta ley se aplique en toda la comunidad foral que es el alcance que tiene con lo cual lo que puede ser una debilidad intentamos convertirlo en fortaleza y que sea algo de obligado cumplimiento algunas cuestiones más que se regularon pues ese consejo no ahorro de la cultura que hasta entonces se denominaba así se le añadió y las artes como ese órgano consultivo y aquí sí que se les quiso aplicar algunas cuestiones que fuera paritario que hasta ese momento no lo había sido y que incorporara no solo personas de reconocido prestigio aquí se abrió y es un punto yo creo clave cuando hablamos de diversidad cultural tenía que tener participación del asociacionismo es decir que no solo sean personas a título personal las que se elija en este caso pues por el departamento competente en materia de cultura sino que importante las asociaciones de las diferentes sectores disciplinas de Navarra estuvieran representados en el consejo eso se ha conseguido en este consejo que ya existe porque hay muchos representantes del asociacionismo de Navarra también veréis ahí de las entidades locales de la federación de municipios hay una persona en representación y del consejo de la juventud aquí esta siempre es la parte más ardua pero también una ley tiene que contemplar que cuando hablamos de políticas culturales tenemos que hablar de presupuestos entonces aquí es verdad que Navarra tiene una serie de normas bastante ventajosas tiene desde el 2014 una ley del mecenado cultural que también fue pionera y tiene una serie de beneficios viscales por ejemplo la ley del cine para la atracción de rodajes tiene de patricinio y ahí tenéis lo que se habla de las producciones cinematográficas y series audiovisuales nos parecía importante en ese momento que cuando hablamos de cultura hablamos de diversidad cultural hablamos de que podemos hacer que se fije muy bien una serie de cuestiones para que esto se lleve a cabo porque aquello que no tiene presupuesto aquello que no se va a poder llevar a la totalidad como así se desea y así lo marca la ley aquí sin más una serie de disposiciones diversas y variadas los que conocéis el mundo jurídico sabéis pues que en ese sentido es importante entonces por resumirlo esto fue el trabajo de dos años importante que se aprobó está en vigor hay varias cosas que ya se han ido haciendo os mostraba el portal digital las cartas de servicios también habla de visitas públicas en patrimonio ahora mismo se ha establecido unos VICs para unas visitas en aquellos espacios en los que era muy difícil el acceso con lo cual poco a poco desde la administración se van trabajando algunos temas con el deseo también de que las entidades locales esta norma sea un paraguas en el que actuar en procesos participativos y en más cuestiones para la construcción y para la puesta en valor de las manifestaciones culturales y yo diría que es al final una responsabilidad de ahí os decía y os lo agradecía que se pueda difundir porque creo que es una ley que es compartida que tiene que ser de todos nosotros que tenemos que saber que está ahí que se pueden hacer muchas cosas y que creo que es un foco en las políticas culturales actuales para trabajar porque porque si no por el camino pues bueno pues pueden podemos dejarnos vamos a decirlo algunas cosas que son muy importantes yo no me quiero extender más sobre todo pues por lo que os decía que lo siento mucho pero que tengo otra videoconferencia la una menos diez y que bueno que es que ricasco y que muchas gracias que espero que algo se haya entendido porque yo os digo que explicar esto así es un poco un poco complejo pero muchas gracias es que ricasco no tienes tiempo ni de una pregunta ¿no? una sí sí no sé si alguien una es que ricasco camino mi pregunta es la siguiente los derechos morales se pueden heredar a ver los derechos morales entran dentro de la legislación de los derechos de autoría y los derechos morales en principio los tiene o los obtiene quien ha creado hablo en el marco de la legislación de derechos de autoría quien ha creado vamos a decirlo de alguna manera esa producción o esa manifestación es verdad que sus descendientes pero eso ya sería cuestión jurídica atender pueden tener esos derechos siempre y cuando se haya reflejado de alguna manera luego está la parte del derecho patrimonial que ya es más el de la remuneración económica y ese suele ser ya por convenios de sociedades de derechos de gestión pero la parte vamos a decir del derecho moral en el marco de los derechos de autoría en primer lugar es de la persona creadora pero es verdad que puede ser algo de herederos descendientes etcétera pero ya habría que entrar al mundo jurídico y es bastante complejo sí sí había esta otra pregunta que había sí una pregunta apunte que ha hecho una pregunta apunte lo hago rápido porque tienes prisa sobre el Consejo Navarro de la Cultura y las Artes en la formación se abrió a la participación del asociacionismo pero yo que provengo y que represento una medanzas ya nos conocemos sí hemos reivindicado que se ha quedado una gran parte afuera solo se ha dado parte al asociacionismo profesional en principio así se marcaba en el reglamento así es y reivindicamos pues que el asociacionismo sin ánimo de lucro es lógico que debería estar ahí nos hemos quedado fuera y nos vemos afectos y lo seguimos reivindicando bueno las reivindicaciones pueden venir por muchos foros me parece a mí no es una realidad y eso existe un reglamento que deriva de la ley foral de hechos culturales donde se habla de asociaciones profesionales eso es una realidad no quiere decir que hay otra parte dentro del Consejo que si no es esa vía tal y como está regulado al reglamento como todo en la vida todo puede ser modificable o extendible pero es una realidad que Navarra tiene muchísimo asociacionismo si uno va al registro de asociaciones y fundaciones del gobierno Navarra que yo he ido hay más de mil asociaciones y fundaciones esto no es una excusa porque además lo tengo muy sencillo depende de la consejera y del director general no de mí que soy técnico de la casa pero si acaso uno quisiera buscar representación en esa diversidad que tenemos de asociaciones en Navarra imagínate si se presentan mil asociaciones para el Consejo Navarro de Cultura quiero decir que había que marcar como todo reglamento otro da norma había que reglamentar y marcar unos criterios esto no quiere decir que la asociación de Dancharis pueda estar representada y yo creo que estáis en una mesa de trabajo me parece puede estar representada de muchas vías e incluso con personas de reconocido prestigio o poniéndose en contacto con personas que ya están en el Consejo vía una asociación o vía personas que hay de danza en el Consejo para que sean voz también de la entidad quiero decir que creo que las vías de trabajo como todo lo que se regula siempre hay gente que queda adentro asociaciones dentro asociaciones fuera porque al final se elige entonces tiene su complejidad no siempre es favorable para todo el mundo esa es una realidad pero creo que esto es entendible nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana y ahí sí que creo que hay otras vías de trabajo incluso contactar con personas del Consejo que puedan hacer de representación o de puesta en valor de todo lo demás te veo que haces así con la cabeza pero bueno eso puedes llamarle al director general y hablas con él porque al final por eso que creo que bueno que como todo en la vida es muy complejo regular algo y es un poco lo que queríamos trasladar y que se optó porque fueran asociaciones profesionales y asociaciones profesionales también se presentaron muchas y algunas que pudieron quedar fuera también han manifestado que no estaban de acuerdo con lo cual eso es lógico y es normal que al final unos se vean más vamos a decirlo más satisfechos del resultado y otros y otros no pero tú sigue insistiendo lo normal es que hay asociaciones pues de gente que no se puede ganar la vida con eso no porque no quiera sino porque el sector es duro no sé me parece un gran debate también lo sí lo conozco y bueno pueden ser reflexiones a futuro incluso propuestas para un futuro reglamento sí nunca hay que cerrar la puerta a las hombre habrá que ir mejorando eso es pero nunca es sencillo de regular y nunca quiero decir que al final es complejo claro hay que poner algunas puertas algunas eso es pero bueno a continuar en ello eso es es que recasco María Camino muchas gracias bueno egonon de nevi agian eskoldunak zireste edo esbaz zireste jala agian kaskak baditu zue nere ura tzeko beraz agian denek baditu zue niri oskiak eskatu dit jamar minotaz aurkestea erran dizuen bezala eskola kultur erakundeko antropologoa naiz eta hemen etorri gira bi eskola kultur erakundetik eta eskola kultur erakundetik etorri gira eta oskiak galetudit amak minutaz zuer aurkestea nolako nolako bidea egin inuen kultura eskubideetaz arduratzer ino lehen gauza ez dugu bideoktan ez dugu bide luze luze egin janezake arhuntipia egin adukula orain arte beran hori aipatu aintzin pixka bat kokatuko dizuet eskola kultur erakundea ipagaldeko panorama kulturalean eta politikoan eskola eta hori behar eskoa baita gauzen ureherzeko beraz eskola kultur erakundea mila laureun eta largoita amarean sortu zen ez niz sobera azkar bintzo unxaz hauzue beraz hor unxaz hauzue segitzen dut beraz eke hostetan labur bildu zer hameitute mila behatzen talar goita hamarean sohtu gira hasiera horetan eta gara horetan eskola kulturaren ahloa elkarteen eskuzen osoki eta elkarteen eskatu zuten beraz podere publikoei sortzea ola federatuko zuen erakunde bat eta gu orduan sortu ginen eta beraz gure bete beharra da eskola kulturaren sustatzea hemen idatzea duzu emezela garatzea eta heratzea modu iraunkogean eta bilakaerak kondutan hartuz biztan dena gure lehen urte eta kolana izan da harremanak lotzea elkarteen artean baita ere elkarteak eta administrazioaren artean beraz iparaldeko kultura mundua pixka bat xareratzea mila behatzen talaragoita hamabian sortu zen ordean iparaldeko eskola erreko garapen kontseilua prospektiba prospektiba beti ni eragiratzea 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 beraz eskola eragiratzea garapen kontseilua sortu zen mila behatzea eta laragoita hamabian prospektiba lanbaten eramaiteko bera ere podere publikoek sortu zuten eta beraz haren eraginez abiatu zen lugalde diagnostiko sakon eta partekatu bat hainit eragiratzea sozialek parte hartu zuten gara jartan uste dut laue hon eta behoi eta hamak ziren eta beraz eragile horiek denek betan mila hamagerako komeni liratekeen milaka erak finkatzen hasi ziren eta eskema horoko bat ogaztu zere eta lan horrek hartu zuen hamak urte guti gora bera eta hola sortu zen 2000 batean 2006 hartio iraunen zuen hitzakmen berezia hitzakmen berezi jortan beraz bote republikoak engaiatzen ziren eskema jortan agertzen ziren ekin zen dirustatzen eta bistan dera gure bote republikoak direla estadoa akitania berria eskoaldea eta departamentoa zuen hemengo diputazioa beraz hori urratx importanta izan zen iparaldeko kultura biziaren dako eta kultura politiken egiturak etan ere beraz hitzakmen orta tiktik landa hori bukatu baitzen 2006 jan izan dira beste bi lugalde kontratu askenak ere man gaitu 2000 hogoi arte beraz urratxez urratx hitzakmen eta kontratu horien ondorioz botere publikoak kultur ekipamenduak sohtzen lagundu dituzte librutegiak mediatekak herri antzokiak musika eskolak herri elkargo geienek ere kultura ahloan ukan zezaketan hola zehaztu dute eta ere kostaleko hiri batzuek kultura eskumena berengain hartu dute eta kultura eskumen hori orraindik beregain dute beraz ugratxez ugratx 2000 hamazazpian sortu da eskual hirigune elkargoa beraz herri elkargorik ofizialki ezdageiago iparaldeko eskual hirigune elkargo horrek denak bateratzen maititu herriko etxe eta herri elkargo guziak eta beraz horrek hartu du kultura eskumen lau harlo berezietan arte irakaskuntza arte sorkuntzara kolaguntza arte eta kultura ezik eta baita ere irakurketa publikoa gana baita mediateketan eta egiten diren lan guziak beraz gu horretan panohama horretan nolako katzen gira badira podere publikoak bada bada ere ZAPB eskola hirigun elkargoa eta horiek denak beraz partikatzen dute heien artean horain kultura eskumena lau partaide horiek estadoa eskualdea adoa kitania departamendoa eta eskola hirigun elkargoak eta guk beraz guk eskola kultura kundeak ez dugu kultura politikak erabakitzeko eskumenik biztan dena elkarte bat bai gira gero esango espikatuko dutan bezala mila behatzi eta bat legepean sortu elkarte bat gira beraz ez dugu kultura eskumenik bainan jala ere botere publikoen politika horiai gehitzen zaian eskola kultura sustatzeko politika bat garatzen dugu animazio eta egiturak eta lan bat egiten dugu eta bereziki badugu kultura eragile profesional eta amat turren laguntzeko diruz eta ingeniaretzen laguntzeko dispositibo bat eta bere lan handia egiten duena ipakaldean jala ere lotuak gira beraz biztan dena lotuak gira podere publiko horiei dirustatzen behituzte beraz lau lau egitura horiek dirustatzen gituzte estadoak departamendoak akitaniak eta irigune elkerriak elkergoak eta erran behar dut horain eusko jarrola ditzak ere eta nafar gobernuak ere dirustatzen gaituela eta horiek ere direla gure administrazoen kontxeruan gure lan ahdatzak dira bi ondarearen baloratzea agalde batetik eta sailo gen ahduraduna gehen bat ninaiz baitugu abiatua bi mila zazpian eta bereziki gara jartan Esko Kultur Fundazioari eta hemen den gaizka arangureni osko bilketa programa handi bat eta gaur egun horrekin gabiltza laueun edo bosteun filmak eta baditugu eginak eta badugu altxor tipi bat sailo hortan beraz altxor hori baloratzen saia zengira egiten ditugu erakusketak eta lotzen dugu ere ondare hori sorkuntzari gogoeta bat antropologikoa eramaiten dugu ikusteko biltzen dugun memoria horrek gaur egungo sorkuntzak garaikidearekin zer nolako lotura duer lan bat egiten dugu ere memoria sorkuntzari lotzeko gure bigarren argloa hundia eskoal kultura den transmisioa eta edapena eta hor ziniz ere soheraxe eta xunetan sartuko bainan baditugu gure egintza propioak badugu webatari bat mediatio egintza frango egiten dugu eskoal kultura argloan baditugu ere proiektuak euroeskoaldearekin eta egualdean ere hemen presentzia aski askara badugu baditugu kultúr hasteak antoratzen ditugunak getxorekin donostean rekin ere koldo michilan rekin durangoko azokan ere pakteartzen dugu laguntzen ditugu iparaldeko ekoizleak eta eta olako gauzak beraz gure gure lana bi arglo horietan banatzen dela ergan ezake eta gure barkatu gure berezitasuna ere aipatuna inuke ala ere gure berezitasuna gure elkartearen berezitasuna da bi koitza dela ergan ezake gure egituran gure amistrasonek baditugu alde batetik kultura eskumena duten delako erakunde horiek eta baita ere esko jagularitza eta nafar gobernoa eta baditugu ere eskoal kulturan diarduten elkartean ordezkariak beraz ogoita bat ordezkari ditugu hameka kulturar lokoak eta hamar instituzio ekoak inkasian segurtatzen dugu kultur zalean nagusitasuna erabaki zailak bali balire hartzeko nagusitasuna ogeiteko eranezake beraz gure izaite bikoitzorak egiten du ere gure hauskortasuna pixka bat bi munduen artean megira kultura mundua eta administrazio munduaren artean eta horrek egiten du gure lanaren zaitasuna eta interesa ere demora berian beraz nola lotu gira kultura eskubideen gaiari hor berriz erediot gure bidea chumea dela 2000 hamabost hamaseian dakizuen bezala pentsatzen dut mundur takoak balima zirezte beraz bi lege boskatzen dira frantzian notre legea 2000 hamabostean eta sohkuntzaren arkitekturaren eta ondareren legea 2000 hamaseian hori alde batetik eta bestaldetik eta biztandena legea horiek kultura eskubideak aipatzen dutela bestaldetik kultura politika publikoak ere aldatzen ari direla esan ditzen dugu eta legea horiek eragile publikoak kultura eskubideak errespetatzen dituen politika bat hor gatzera bortxatzen behakzen ditu beraz aldak eta horiek perspektiba berri batzu idekitzen ditu eta ekintza publikoaren alor guziak implikatzen ditu biztan dena eta gu bi mundu horien artean izanez pensatzen dugu beraz behar dugulan lotu pixka bat urbiltzen hasi behar dugula gai hori eta hor lehen gure lehen ikintza 2020 izanen da eskual eskual herriko garapen kontseilu arekin mila larogoita hamabian sortu mila behatzion eta larogoita hamabian sortu zen eskual herriko garapen kontseilu hori beti lan nean adida gaurigun prospectiban lan nean adida eskual hirigunea sortu izanikan ere bere iden pedetzia txekidu eskual herriko garapen kontseiluak eta haintxuxen gimila saspian heiekin abiatu dugun lehen mintzaldia zergatik kultura eskubideak denen egitekoak dira beraz hor etogarasi ginoen Freiburg adierazpanaren disipuloaden jandamien kola baionako merkatal gambaran egin ginoen mintzaldi bat frango jende bildu suena eta orduan joratu gintuen gaiak beraz hor dituzue kultura eskubideak nola emaiten ote diote zentzu berri bat ekin za publiko ari kultura eskubideak gure profesional bolondres eta herritar pratikak nola elikatzen ahal ote dituzte gu eke izanez eta elkarten zerbitzuko bistandena galdera hori beharizko zela egun eroko bizian kultura eskubideak nola hobeki kontutan har nola iragan kultura eskubideetik kultura eskubideetara galdera hori egina izan da ere maiz goizuntan le droit a la kultur et le droit kultural bi dausa izan maiti taizke beraz berriz gogoeta horren hil dotik beraz mintzaldi horren on dotik 2000 emedetian berriz or abiatzen gira segitzen dugu berriz fribur eko adiarazpen hori sortu duen eta filozofua den Patriz Meyer bixekin berriz artean idei beti gurego goetak bide segitu zoen eta Patriz Meyer bix dinarazten dugu berriz eskola herirat eta or antolatu ginoen bito paket antolatu gintuen bat mintzaldia publiko zabalaren eta beste bat haute txiekin bakarrik eta hor istandena gure bi horrak ziren horokorkiago gize eskubideen baitan txartzen diren kultura eskubideek ez dutela bakarrik kulturaren edemoak unkitzen baizik eta zeharkako edemoak ere hori politikaz entzu zabalean eta ere eskubide horiei esker herriek 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 errakunde publikoek politikaren eraikitzeko egin moldeak aldatu behar dituztela eta bistandera jendartearen egiturek elkarte bistanle artistek gehiago parteak dezaten beti 2000 amazazpiko gogoetaren hildotik gabiltza beraz beraz gure galderazen hor nola notre eta LCP frantxes legeetan sartuak diren kultura eskubideek kulturarako eskubide lauso batetarik libertatea eta erantzunkizunen jaxerako bideak irekitzeko aukera emaiten digute beraz hor ez dizuet hor erantzunen galdera hori eta ez da ere mintzaldi horretan egin denaren bilduma eginen zenta bilduma horiek guzia gure webgunuean baititu zuzue filmatuak izan ziren gaualdi horiek beraz nahi badu zuzue eke puntio eusen sartu horien berri ukanen duzue eta askenik beraz kovida pasatu dela eta beti segitzen dugu gai horrekin gai kompleksua dena ez dut kukutuko eta ainitzen dako ere emaiten du gai hori pixka bat gainetik etortzen zaukun bertikalitatean etortzen zaukun gai bat dela beraz badugu lan gai horren gure ganatzen eta eta horretako beraz harigira mintegi kolokio eta mintzaldiak lehenik berra ditugu gogo eta hasi eta gure burua ere elikatu eta aurten beraz eta aurten bukatuko dut zuzendari aldak eta bat izan da joan den urtean eskol kulturera kundean beraz gure zuzendari berriak segitzen du zuzendari ohiaren hildotik eta berreziki gogo eta tailek batzu nahi baitu bere ekeko aldia diagnostik batekin hasi beraz abiatu ditu gogo eta tailek batzu zorzi ahluetako eragileekin horgo pertsona eta elkartekin eskol kulturaren eta eskolaren gaurko erronkak piskabat identifikatu nahian helburua delarik eragile horietatik abiatuz ekeren gurengo urte etarako proiektua berdifinitzea eta biztandena dinamika kolektiboak bultzatzea argloka eta beraz tailek horiek bukatu baitira horrein gogo eta eta perspektiba amankumunak argian eman dituzte biziki interesgarriak eta horien ondorio etatik abiatuz beraz idatziko dugu lagazken juntan 2008 ekeran proiektu berria proiektu hunen baitan beraz segitzen dugu eta kokatzen da kultura eskubidei buruzko gogo eta bereziki galdera huni erantzuten saiatzen gira haurten izan da mintzaldi bat martxoan bayonako liburutegian eta antolatzen dugu kolokio bat bi egunez bayonan bayonako eskualerak ustokian beraz kultura eskubideak zerbaitetarako balio digute horra zoin izanen den gure galdera beraz pensatuko duzue hasi dugun pungutik 2000 abazazpian ez girela hainitz augeratu entabeti galdera pausatzen harikira baina ez uste izan hala ere harikira pixka bat bidea jogatzen eta bon ondotik izanen den diren trokaketekin ere gehiago sakontzen aldut gure bide horretan nola kokatzen giren eta ditugun horra mila esker entzunik eh mila esker eta horrean sortu zen ofizialki baina 2000 abazazpian hasi zen elkartzen idazle bertxolari irudigile aktore musikari itzultzale jendea beraz kobid emeretziaren aurretik disiplinak kako diagnostiko batzuk egin zituzten eta emaitzaketsiren batere onak izan bere ala etorrizen elkartea sortu beharraren kontzientzia eta pandemia eta ordurako detektatuta zeukaten egoera babezgabearen biztaratze erabatekoa testu inguru horretan i asko iazko apirilean neu asin nintzen elkartean lanean baina zergatik sortu duen elkartea sektoreko langile jendeak ba beren lan eta bizibaldintzak obetzen beharrean txartzen ikusi duztelako urtetik urtera elkartu zean zeregin ikes daukatela ikusi du dutelako eta badute perspektiba pixka bat gure bazkidetako batzuek franko hilaurretik egintzuten euskaraz sortzen azteko apustua atera kontuak trantsizio garaia esagutu zuten gero dena zegoen egiteko orduan egiturak eta erakundeak sortzeko kultura gutxitu bat bizi berritzeko eta erronkari eutxizi oten sormenetik urtea hondira sortzale berriak etorriere bai egiturak eta erakunde tzeak zeresan ikes eta euskal kultur gilen lan eta bizibaldintzen prekarizazioak ortsedirau egitura eta erakunde ugalketak bete behar burokratikoak ugaritu dizkie hori bai gazte hasi berriek betera nuek adinako paper festa antolatu beharko dute bolo bat kobratualizateko ezistitzen epigrafearen zain segitu beharko dute aspaldi eksistitzen diren bertxolariek langile autonomoen erroldan alta ematen diputazioan bertan esan bezala egindako fakturen gatik kontu eske etorriko zaio ikuskaria idazleari autonomo izanez eta aldiro sortzale lanak kobratzen dituenak uko egingo dio itzaldiak edota antzekoak emateari izunen beldur eskubide gutxia itortzen zaio sortzaleari kexatzeko ere neurrian erabili berromen du ez padu nahi zirkuituetatik pixkanaka erortzen hazi atomizazioa ekarridu prekarizazioak denean kultur munduan ere bai eta herriekimeneko talde eta zaletu sare aktiboak izanik ere lenoa ipatu degun profesionalak ez diren elkarte hori baita euskal kulturara ere sortzale beti militantearen idea euskararen kultur komunitatearen txikitasunarekin ustartzen den eremu horretara horra garalaneangu eta euskara zaritzeko autuak baditu ondorioak sortzaleek eta artistek euskarari ematen zaion tratua pairatu behar baitute izkuntza subordinatu batean egiten dute lana eta horrek hainbat kalte dakarkie lan aukeretan euskararen balioa ukatzen edo eskutatzen delako baita kultur lanbideetan ere kontratazioetan etzaielako behar bezala ordain zen itzaldi ikastaro edo kontzertu euskararen langile profesionala bigarren edo irugarren maliak otzat hartzen da promozioan edabide publikoek euskaraz sortutako kultura ez dutelako kultura gisa hartzen txosten txosten ofizialetan alaere ia inoiz ez da kontuan hartzen izkuntz autuaren aldagaia ez da astertzen ez dakigu beraz sektore honetan aukera berdintasuna zenbateraino den erreala intuitu dezakegun arren erdalduntze unibertsala ziurtatua dago legez baina euskalduntze unibertsala ez hemen bizigaren guztiok elebidunak bagina bezala eta milioika iztuneko kultur komunitate baten koltsoia eta giharrea daukaten izkuntzen maila berean bagaunde bezalaxe egiten da kulturpolitika baina guk amasei urtetik gorako zazpiren eta berrogita bat mila iztun besterik ez dauzkagu datu ofizialen arabera sektorearen gabesiak eta indarguneak zerrendatzea eta horien araberako politikak abiaraztea litzateke normalena erri normalizatu horok egingo lukeen bezala erri kontzientzia duen agintari horok egiten duen bezala baina gues gara normalak ez daukagu estaturik legerik gure neurritxikiaren zako jantzibat egingo duen artistaren estatuturik merkatuaren legeutxak normalizatuko gaitu txikiok handien kalterako barkatu ironia nekaseritxikiekin dendari txikiekin erri txikiekin txiki guztiekin argi geratu zaigun bezala horregatik behar dituztean diek beren izkuntzak babesteko ikusentzunezkoen legeak kuotak ikasteko derrigortasuna horregatik gukes gu bakarrik salbatuko gara edo nahiago baduzue gu merkatuak salbatuko gaitu hortxe gaude kultur ekosistemaz asko eta kultur industriaz geero eta gehiago itzegiten den garaiotan ekosistemako parterik haulena diren izkuntz komunitate gutxituen kulturra dierazpiden aldeko politika bereziak egitea tabua da eskandalurako eta zirku politikorako arma ere baizarritan eta kultur industriaren egungo eskemetan empresarien bitartekarien teknikarien keskak eta beharrak daude erdigunean industriaren lehen gaia kulturra dierazpena ekoizten duen langile multzuarenak ezbezela langileak bai artistekere lana egiten baitute guztukoa adoz baina lana hemen guztuko lana egiten duzuen batzukere egongo zarete espero eta bokazioz lanean ari izanagatik lana ia debalde egiteko eskatzea zer irudituko litzaizueke hori xie egiten zahie sortzailei izanere dirua ez badu eskatzen etzaio ematen eta eskatzen badu geienetan gaizki begiratzen zahio negozio perfektua sortzailearen zat ez beste guztientzat sortzailek badute beren lana aitortua izateko eskubidea kultur eskubidea litzateke ez baina eta aitortza hori ordain eta bizibaldintza duin bihurtu behar lirateke duin inork ez baitu milioidun egitea eskatzen duin bizitzea eskatzen du errenta ordaindual izatea gaixotzeko beldurrez ez bizitzea bere lanaren ezaugarri berezien araberako lanerregimen eta fiskalitate berezia izatea gauzatu ezin diren eskubideak ez dira eskubide izan ere eskubideak gauzatu ahal izateko bitarteko jarri behar dira horri lotuta azken urteotan asko itzegiten da barkatu texa espainiako artistaren estatutuaren inguruan hor honartuko diren neurrietako batzuek onura ekarriko digote egoaldeko ziurrenik baina ez da izango euskal kultur komunitatearen egoerari erantzuteko egindako neurri bat inolazere eta ondorioz ez ditu gure arazo nagusiak konponduko inolazere geure egoeraren ezagule zuzen garenez lanartzeak helburuok dauzka jasota bere estatutuetan euskararen langile profesionalak kulturaren subjektu izanik ekonomiaren subjektu txatere hartzea euskararen langileen estatusa lortzea euskararen langileen eskubideak bermatzea kotizazio sistema arrazional bat bultzatzea eta euskaraz sortutako kulturaren legea lortzea maider marainak lehen eginduen itzartzean esan bezala pandemiak oso agerian utzidu kulturpolitika arduradunek ez dutela ezagutzen sektoreko langileen egoera eta horren ondorioz bideratu dituzten laguntzak ezin jasota geratu zirela asiera batean asko uste dugu onalitzatekela gaioneta sakondunai badugu behintzat sektoreko langile autonomoen zein soldatapekoen hau da autonomo ez izan eta beste lanbide bat dutenen haotxa entzutea sektoreko gainerako eragileen arekin batera lan arteak bilzen dituen langilek hauek dituzte aldarrien artean epigraf epropio eta komun bat lanerregistroan berriro errepikatun euskararen langile autonomoen zat epigraf horretan sartzen direnen zako lan araudi egokia beren alorren desberdinek sortzen dituzten berezitasunak haintzat hartuz landua erregimen horrek ekarri behar luke langile gisa babestu ago egotea baita gizarte seguran zarekiko bete beharretan ere bi euskararen akizan edo ez kulturaren langile autonomoen kotizazioa fakturat urtakoaren arabera izatea lau hilabetez behin horrelaxe daukate frantzian euneko ogita bosteko zamarekin eta portugalen euneko ogita bat koma laukoarekin iru hogasunaren irizpide garden zuzen eta justuak jardunbideak zergatzerakoan puntu honek garrantzian diadauka autonomoak ez diren sortzaile entzatere lau euskarazko kultur produkzioen eta proposamenen gutxieneko kuota bat esartzea zirkuitu eta edabide publikoetan bost aurrekontuak emendatzea euskarak sortzen duen kultura sustatzeko eta xei kulturaren kontzeptua sormenetik eraikitzea ez azpiegitura edo evento erraldoietatik eta horren araberako politikak aplikatzea eta hoixi zandana eskerrik asko magoia aplausos 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 gai asko jarri dira maiganean ezakit unik aldera batzuk botalditut baino agian denbura gehiagiez dugunez ogei minutu besterik asgaitezke zuekin arazorik ez bestelanien ematuko naiz bai egunon ezera magoia guzti horretaz mintzatzen asizarete administrazioarekin bai bai bueno nola dao kantu bat tapiarena errazemantzigun bostekoa edo ez da gure eskumenekoa edo nola bosorixe erantzuten zaigu lege aldetik eser gutxi egin dezaketela eta horxe guk eskatu diegu adidez jaurraritzako eta jaurraritzako eta aldegun guztia izui ere bai euskoik askuntzareit dago berdin digu baina guk uste dugu egin berdugula argazki ahalik eta zehatzena definizio altuen arekin genero ikuspegitik ere egiten dan zeharkako tasunori erabiliz aukera berdin tasunarei dago kiona izkuntza autuaren arabera kultur sisteman guk ez dauk balia biderik balia biderik horretarako eta erakundek bai eta bueno olako gauzak ere eskatu izan zehiskie gero baitare fiskalidade arloko gauza batzuk proposamen batzuk eraman zehiskie orain gaude horrena jorraritzari gipuzko diputazioari ere bai arabak oragoaz eta bizkaiko oraere espero ez daun emango digutela euskarabide arekin datorren hastean aukiko dugu bilera bat eta hortik hasiko gea hemen ere eta da pixka bat egoera hau azaltzea esgurelburua sektoreko langilena pixka bat hobetzeko gure estatus nahiko genuken hori lortu bitartean bintzat iruditzaigu fiskalidade aldetik eta kontu hauetan mejora txiki batzuk eginda txiki jadienak erakundenzat jendearen zatezienak txikiak hori olako gauza proposatzen transizio moduan eta gero daukau asmoa baita ere ekeko ekin ere goteko pixka bat oso interesantea alako guretzat espainian artistaen estatutoaz askoitzeiten da gero baitare horren aritik askoitzegin da frantziako intermitentziaren gaiari buruz eta bueno ez hoie bileu akarrik pentsatzen dut europa eta izkuntza gutxitu adituzten munduko bestetoki batzuetan zerregiten dan kopiar pegar esaten dena interesatzaiguna eta hone egiten diguna hartu eta ez daiguna interesatzen pikutarabidalioz hola xena baina hori da gu gorpuzo zotzotxikikoa gea eta gabiltza lau ekizeleko txamarra bat jantzia da zinei digute eta gu ez daukauzerik usikorreki gu gure neurrien araberako jantzi bat inberdeu gure txikion tal bai aigiala aingeru baina bueno aigia ze lortu ja beste kontu adlitzekea posible balitz jasotzea legea ez gea ez gea guabokatu gu hori esate deu hori nahi deu laguazen onta zitze egitea zerregin deiteke nola egin deiteke bai bai estatus propio haukiko duna euskerasko produkzioak bereziki zain du berrekoa ze claro hemen espada zain zen nun eta eta tratatzen gaituzte posori inglesezkoa bezala xe eta gauza estraino estraino ez ulertzen dana beste klabe batzuta baina hoxe da bai lehen teresak haipatudu fraiburgo adierazpena hau zer da matxinbentako adierazpena adibidez jakinaiko nuke web horria baduzue argitaratuta dago orain irakurri duzuna ez ez hannik hau itzaldiak estitut esmarkatu gu daukau webgunie lan artea puntu hori da eta esan nahi dut orain azaldu duzuna oso jakin beharreko zer baidele uste dut ongi ulertzeko eta horretaz idea bat egiten azteko hor dune galdetzenuen horregatik gu gaude daukagu webgunea einditugu bibatzar lehena 2000 eta meretzian pandemia horretik eintza nioen dik ez neonor eta ias janin eola bigarrena eintza eta asmodai aurtero egitea eta iasiko gara dena undobidean ekainarekin ja aurkezpenak egiten ja jendaur ola prentxaurreko eta eta jendaurreko ze guztatuko litzaiguke sektoreko jendea bitu donostin dago orkespena etorri idadila ze benetan uste dugu atomizazioa puskatu inberdala ose atomizazioak ekarri du egoera ontaino aliatzea eta daude gauzak aldameneko arekin itxegiten dezu eta berak igual konponbide badauka zure arazo arentzako eta zuk ez dakizu eta hori bezela amaika gauz eta bizitzako berlo guztietan bezela batu eta indartu ez bueno ba hori 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 nahi deuek anean egin dugu dokumental bat gazte sortzailea eninguruan Euskal Herriosoko Zazpi Disciplina Desberdinetako gazteekin pixka bat nola urbildu diran euskarazko kultur mundura kultur gintzara esango genuke ze ideiarekin ze esperozuten ze topatu duten eta gero nola proiektatzen duten bereien etorkizuna hor edo kampoan edo eta orduan berroi bat minutu izango da eta orduan aurkezpenoiek aprotxatu nahi dugu bueno lan artea zertako besteak beste ondako ere ze gazteak espadatoz jai dauk akabo eta bueno gero galderetan oskiak zuk berez zure gaira pasatu zenigun ez kistona arazoa daukagu kultur transmisioarekin oro korra bena eta ez da bakarrik kultur gintzen gertatzen eskuntza esparru transbetsu salada hori ere eta karo guretzat ere oso importantea da gai hori eta belaunaldi berria berditugu baita ere sortza jen artean eta gaur bertandaon egoerarekin ni gaztea izango banit baestakit erotzeko da erotzeko da erotzeko bai bueno referentzia egiten duen galdera horiek dira maunik amaia eta nik bitalitizkia gunt pixka batola kontestua sortzeko eta baita igual momentu honetan kalderoiek zabaldu alditugula ez behin aurkezpenak eginda galdetzen genizkien ahulguneak eta indarguneak haien bai laneremuan bai baina bai eta lurralde administratiboan bai nola bi eret du ezberdin ditugun ba igual aukera dugu bi bi modeloz berdin oiek ezagutzeko pixka bat edo bainzat ahulgune eta indarguneoiek azaltzen bueno argazki bat izateko nidauketa meniratzi ta zer indargunet azalgunea ikusten dituzu esuen laneremuan eskubide kulturaren inguruen ortikasiko beha kultura gure kasuan ustetik balintuitu dezuela izkuntzari lotua dago fermuki izkuntzaren egoerak baldintzatzen du fermutasun hori eta izkuntzaren egoerak resistentzia sortzen du eta resistentzia horrek sare kolektibo handi baten lotzen ditu oroar kulturberekoak indar bat metatzen da legila hori indargune bada indargunea da orain dikere badul gula masa kritiko bat kulturaren garrantziaren kontzientzia daukana eta orain dikere badela euskara sortzeko apustu egiten duen jendea arri garrikin ere ustez baina bueno eskerrik asko da noin erri ekimeneko eragile sarezabala daukagu orain dikere lehena ipatu dut egun profesionalak ez diren elkarteak administrazioaren ekimeneko edo ezekimeneko proposatzen ez diktun kultur proposamen horiek behaiek egin dituztelako elkarte horiek butxune babetetzen dute ez baina eskubide kulturales jardun alizateko eskubide ekonomiko ez jardun behar genuke aurrena lehena ipatu egun bezala ez eta hori lehena esaten gudan ez nola bizidan euskarara euskarara euskara lantzen duen sortzalea nola daude euskararen langile profesional autonomak zer diote euskaraz sortu nahi duten gazteek ba artzaleen eskubidekin batera sortzaleen eskubideak definitzen eta zaintzen ez diren bitartean kultur sortzalearen eskubideak artzaleen eskubideen haitzakiarekin zapaltzeko bidea egiten da hori batzutan gertatzen da gaur egun erriak erriak kultura behar du baina ez da dirurik ez da gozerre eta orduan zeinien bizkarregiten da hori eskaintzen duenaren bizkar eta oso garbi geraude dila jende kulturarloko jendeak noski militantzia bezala ere ulertzen dula bere lana eta lan asko doainik egiten ditula eta egiten segitzeko prez daula baina hori arau biurtzen denean hori bizibide biurtzeko galga biurtzen denean hor ja sortzen dira izu arzkoa hor txegabiltza nik errandutan bezala lehenago gu elkarteekin lotura biziki azkarra dugu beraz erdigune orten gira elkartean ministrazioen artean eta guk haintxuxen senditzen ditugunak oraiko eta kultura eskubideen debate hori eramaitean ere elkarte munduak iparalean badu inda handia eta inda handi hori 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 nahitzen da lehen batetik alde batetik eskuararen erabilpenean eta bestaldetik kultura kolektibo azkar batean kultura kolektiboa diotalarik zeri pentsatzen dut pentsatzen dut biztan dena elkarte munduaren indahari eken eman dezagun egunta larogoi elkarte baditu gukide direnak pentsatzen dut ainitz jende borondate honez urririk doainik egiten duela lan bentsatzen instituzionalizatu instituzionalizatuak beraz hori suerte badda ere nubait kultura kolektiboa erten dut talarik pentsatzen dut kultura parteak zaileari kusi berda nola muntatzen diren pastoralak maztararadak libertimenduak bakotxak egitekoa badu antolakuntza horietan pentsatzen dut antolakuntza horizontalari ez bertikalari herritarek eramaiten dituzten proiektu oetan geienetan protagonizmoa ez da sobera bilatzen pentsatzen dut ere herri dimentsioari eskualde desberdinetako iparalde guziko herritarek bilzen dituen proiektuak sortzen dira dibidez eskualerria suzen ean festivala edo herri uratx edo beraz herri dimentsioari ere bada eta askenik bada ere amatur eta profesionalean harteko lotura askar bat ere iparaldean bimunduak jala ere batzutan antagonizmoan dira bainan nahasten dira helzen dira nahasten eta horrek ere aberrastasuna ekartzen du guk sendi ditugun indahguneak huriek dira gure lanaren eramaiteko eta goguetaren eramaiteko eta ahul gure eta ahul hala ere kultura mundu huri atomizatua dela ez aski xaretua eragileak elgarren artean orainik ez aski ezagutzen eta ainit indah eta energiak altzen da horakotan zenta gauzak egiten dira esker eskuin komunikatuk gabe eta bohara hori lehen horak bat biaren horak bat ere ikus molde desberdinak badirela aberasgarri da balima dazkigu horien kudeatzen eta bereziki ez taba da guneak soxen balima ditugu banabatzutan ez tabaida guneak ere eskaz dira eta ikus molde desberdinak badira eman dezagun instituzioai begira galdera galdera pausatzen dena eman dezagun eta eskoalkulturaren instituzioak gubezela eskoalkulturaren bultzatzaile utedira ala errausle galdera interesanta amatur eta profesionalei begira ere amaturak asimilatzen dira bultzatu eskoalkultura herrikoia bultzatu nahi dutenei eta profesionalak gehiago kultura elitista bat bultzatu nahi luketenei eta horre badabatzutan agresi bat behar litaikena pixka bat gainditu eskoararen tokiari buruz eskoarazko kultura edo eskoalkultura bigauza dira beraz guk ere eken gu eken usu galdera horren hain zinean zer egiten dugu eskoarazko kultura soilik hain zinean egiten dugu edo eskoalkultura batzutan eranai baita frantxe eskizatuz nor giren beti horiek debate horiek guziak badira eskoalkulturaren ahloan eta egia da ez ditugula berdin aski ez tabatatzen eta horrek ahultzen gituela ere eta berdin ez ditugula aski osa garritasunak gure artean sekatzen eta ez bali bat ditugu sekatzen ez ditugu aurkituko gero ez dakit ahipatu duzu ere parrean zure bigarren galderazan hori parrean ara beraz parrean zuk eranduzuna bada heritik soxenden kultura hori elkartek dara matena eta gero bada parrean guk zehurik mementuan dugun frantxeas administratioa eta badugu eskoal hirigune elkartgo bat bere kultura eskumenarekin mainan eskumenagusiak ez dituenak beraz badugu frantxeas administratio bat eta horetik dalditzen diren kategoria istutu instituzionalizatuak egan ezake beraz adibidez akzen badugu kultura eskubideen konzeptua egiada hori europatik eta gero europan landua eta bon lehen jen jenai baita lehen haipa menak europatik eta zantzaizkigu eta hori xartu da ere frantxeas legediak mila behatzen eta larogo ian onartu du bereziki pidesk konbenioa eta horetik landa ideia horiek xartzen hasi dira bi mila garen urtetik izan dira hanbat deklarapen le kultura eskubideen eniz xe tasunetan xartzeko baitakit demora mugatua dela bainan bainan emeki emeki beraz kultura eskubideen debate hori xartu zauku ere eskola egirat gero izan dira bost amazaz amaseian luanot eta LZAP lege horiek beraz horiek galdera da horiek ere nola gure ganatzen ditugu edo gure ganatu beharote ditugu ere bizi beraz guk gure lanada pixka bat xaiatzea ahal den abantail handia ateratzea lege horietatik guretako guk zer alde hon atera dezakegu lege horietatik gurea babesteko eta gure eskubideen babesteko gure eskoldun eskubideen babesteko baina egia da ere beti badera berkikalitate sensatzea hori eta nun baitik torzen diren konzeptuak direla eta horiek guk gure ganatzeko bide luzea da eta hortako gira abiatu bide horren jogatzen guk nahi duguna lehenik gaia jorratu teoriko kip pixka bat gure ganatzeko eta gero adibidez ekaimeko kolokiorekin eta gomitatzen zaituztegu eta gero lan hori jorratuz bezela nahi dugua ere konfrontatu kultura eragileekin konzeptu 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 hori konzeptu ...naik baiginuz que gure, en orabide, pixka bat, estrategikoak ere... ...gogu eta horcadik, jalgiko... ...jalgiko denetik ere, pixka bat, fin katu. Oja, ez da git biziki, hala. Eta badugu doktorante bat, gurekin lan egiten duena... ...ikasle bat laguntzen gituena ere... ...gai hortan bere etesiak gaiada... ...kulturaraskobideena eta... ...eta beraz lagunduko gitu hortan. Oja. Labur, labur, se usted temor ahí ya estábola, ¿eh? Bueno, es un saludo, ¿eh? Tarditan bukatzeko eginen, eta ya. Galdera bazan, ¿zertan dauden kulturas kubideak geure ere muan? Bueno, igual, pre-aurregaldera bat edo ingo deu. Zertan den kultura gaurregun gure ere muan, ¿eh? Gaur-gaurkoz, gure ustez, kultura deritzo eguna turismoaren servitzura dago, egoaldean, batez ere ea en behintzat garbi, elite ekonomiko baten negozioa da. Guen jei museoa adibidez, 2008-an, datu ofizialak jaurraritzak berak emandakoa, haren memorian arabera, lau milioi, lareun eta amaboz mila euro jaso zituen 2008-an, oiko ekarpena kontzeptuarekin. Horrez gain, milioi bat, behatzereun eta amaboz mila eta amabio euro emantzizkioten, 2008-2006 epealdian jaurraritzak egingabeko ekarpenen guztizko kitapengisa. Eta beste, milioi bat eta eun mila euro, SRG Solomon R. Guggenheim Foundation finanzatzeko kudeak eta akordioagatik. Guztira, zazpi milioi, lareun eta hogeita amar mila euro kontinente batentzako, osea, kultura biltzen duen, eraikin batentzako. Eta hori zenbat dan, Eusko Jorraritzaren kultura aurrekontuetan, urte berean, Euskaraz, zeinherderaz, gurean, ekoitzitako, kultura guztia, nazioartera zabaltzeko eginkizuna daukan, etxepare Euskal Institutuaren, urteko aurrekontua, etzen, kopuru horren, erdira ere iritsi. Iru milioi, iruro eta bos mila euro emantzizkioten. Hori da kultura. Gaurregun, osea, terminoietan eta indarko relazio horretan, egiten die aurrekontuak eta guretzako hau ez da inongo zein, ez? Ez du, gu ez gara matza inora, ez pada zu lora. Bai, eskarrik asko amagoia, uste dut hori oso garrantzitsua dela, ni baita zaiatu nahi zorra zarreran pixka bat, kultur, industriak edo, industria kulturalak edo, idei honen atzean dauden arrisku oiek pixka bat pizten, ez? Ze, iruditzen zait, hor da hola puntua. Bai, eta euskal kultura non kokatzen da hor, pentsa. Bai, pentsa. Bai, igual galderaren bat, orain ja zuen denboran gaude. Ba, bestela honaino. Da, mi esker denei, mi esker parte hartzen duzuenei, hemen egon zareten ei, eta, bueno, nik uste dut oso polita izan dela, galdera pilo bat ireki direla, niretzat bentsat, gaur horri batekin eturren naiz. Eta, bueno, alde bezere idatzi dut, eta uste dut oso ispirazio iturri polita izan dela gaurkoaz, beintzat, ikerketa taldeari irekitzatzeizkigu bide berri pilo bat, eta nire ziotan nago berriro biltzeko zuekin, eta hemen dik tiratzeko ez. Mi esker. Aplausos 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 Gracias.